¡Vámonos! Hola, chavales. ¿Cómo estamos? La intro de Lufia, porque estamos en… Hola, soy Lufia y estás viendo Pokémon Fempesfad flateada. La Fempesfad. Bienvenidos, chavales. ¿Cómo estamos? Bienvenidísimos a un nuevo capítulito. Hoy estoy con un mal día. Espero que el juego no quiera terminar de hundirme en la miseria. Chavales, bienvenidísimos a un nuevo día. Hoy se viene quinto gimnasio. Vamos a intentar dar cositas. Y, por cierto, he estado… No digo no fuera de cámaras, pero sí en directo, al principio del directo, está farmeando escamas corazón, he puesto caramelo raros con trucos y dinero infinito. Así que tenemos en el equipo que he quitado a Kilava y he puesto a Sergito que ya lo ha evolucionado a un Venusurf, porque básicamente ahora se viene una ruta que es todo surf, entonces no tiene sentido llevar un Kilava. Y luego en el gimnasio tampoco voy a llevar al Kilava, entonces lo quito ya directamente. Así que vamos con esto y tenemos 20 escamas más corazón que farmeado metiéndole ladrón a un montón de bichitos de Lugdisk, al lado surfeando, a la derecha de Pueblo Grumavera, del Pueblo Inicial. Así que vamos a ver, lo primero de todo. Ruta 40. ¿Qué cosas salen? Wingle, Tentacle, Pelipper, Tentacle, Fione 2%. Fione no va a salir, porque además no lo puedo capturar. Con la caña buena puede salirme Finion o Córsola. Córsola es una puta mierda, Finion es otra puta mierda, esta ayuda ya la tenemos. Pelipper, Llobiznero. Es que creo recordar que no sale, o sea que aquí no tiene Llobiznero. Pelipper. Ah, no, sí. Defensa, ataque especial. Y total. Tiene 120 defensa base. Wingle, Ability, Reindish. Creo que no tiene, ¿eh? ¿Sí tiene seguro? ¿Puede tenerlo? Pues entonces vamos a buscarlo. Entonces vamos a buscarlo. A ver qué tal. Vamos a intentarlo. Un Pelipper, Llobiznero, la verdad, estaría bastante rico. No te voy a mentir. Wingle no, Pelipper sí. Pues vamos a intentarlo, chavales. ¿Es surfeando? Creo que sí. A ver. Correcto, surfeando Wingle. Pues venga, me voy a comer un Tentacle. Verás. Pokémon. Pokémon. De la ruta. Es. O la Tentacle. ¡Vamos! Bueno. Bien, Wigbull. Bien, Wigbull. A ver si hay suerte. Y me sale bueno. Veros bola. Vámonos. A ver si hay suerte. No las tengo todas conmigo, ¿eh? Vámonos. ¿Cuál es la de Llobiznero? Wigbull. Vistanince, hidratación, cura lluvia. Pelipper. Vistanince, Llobiznero y cura lluvia. O sea, es la dos. Hidratación es la que tiene Llobiznero. Tiene que tener hidratación. Venga. Mote para este Wingle. Tenéis que darle un retuitazo al Twitter directo. La siguiente ruta de agua, que es la 41, que está pegada ahora, se va a llevar mote de ahí. De los retuices. ¿No quieres un Wigbull calvo? La verdad es que sí. Calvo, Londra. Calvo. Se va a llevar calvo. Sacatún, que pen. Casumunquetún. ¡Calvo te llevas en el mote! Eres un fucking Wigbull. Vámonos. Y bajamos, bajamos, bajamos. Esto no cuenta. Ahí está el Tentacool. Nos vamos de aquí. Vamos a meter el primero a Bloody. Y ahora sí. Ruta 41. Otra ruta seguida. A ver qué hay por aquí. Ruta 41, lo mismo. Wingle, Mantaic, Mantine, Tentacool, Fione. ¡Mierda! Caña vieja puede salir Horsea, chavales. Mantine está busteado. Voy a comprobarlo. Mantine, no, no está busteado. Sidra, Sidra sí está busteado. ¿Y Kindra? No está busteado. Pero es un Kindra. No está busteado, pero es un Kindra. Con la caña buena es más probable. Pero con la caña buena me puede salir un Wailmer. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Caña buena, chavales. Vamos a probar. Se intenta. Se intenta. Aquí hemos venido a jugar con dos cojones. Voy a preparar las tortugas para volver a sacar al Trapinch. Cara revolviéndose de la risa. Cara revolviéndose de la risa. Espero que ese Flygon no muera en el turno uno. Vale, chavales. Por favor. Un Horsea. Un Chincho. Vale, me sirve. Chincho está rico. Me va a salir con absorber agua en vez de absorber el Trico, ¿verdad? Pero Chincho está rico. Bolsa y blockbola. Chincho está rico. Y el mote va a salir de los que de retweet a retweet a directo. Así que dadle amor. Vamos por allá. A ver qué tal. Clang. Vámonos. Pick random retweet. Ahí lo tenéis, guapos. Dadle mucho amor. Chincho. Bienvenido al equipo. Pokémon Rape. Por la puta cara el Pokémon Rape. Está basado en un Rape, pero se parece cero a un Rape. Mote de este man. Venga. Los retweetses. Va a salir. Let's go. Epa. ¿Cómo que Raid Limit Excidio? ¿Macho? ¿Lo da tweet? Ahí. Continúe. Continúe. Y el mote es para... Para Damián. Damián Gamers. Damián, ¿estás por aquí? Damián, ¿está usted por aquí? ¿Está usted por acá? Damián Gamer. Si no estás, se lo lleva otro. Rayos y retruécanos. Mi primo lejano. Es mi cuenta secundaria. Es mi hermano. Dice que me lo des. Perfecto. El mote es para. Igualmente, gracias por el retweet también. Para Adri. ¡Ojo! Adri, ¿estás por aquí? Adri, ¿está hoy? Adri no está hoy. Adri ha evolucionado. F, chavales. Nada, las normas tienen que ser iguales para todos. Está feo, pero es lo que hay. F por Adri. No pasa nada. Adri tiene que ser... Adri es como Naim. Naim es un brelum. Pues Adri es un Skitty. O sea, literalmente no hay otra. Adri es leyenda. No puede ser otra cosa. El siguiente es para... ¡Jaru Bullpix! ¡Jaru, estás por aquí! Adri soy yo, si te valgo. ¡Jaru Bullpix! ¿Estás por aquí? ¡Jaru! ¡Jaru, diálogo! No hay nadie hoy de los que están tocando. Malísima. Malísima. Hoy no hay nadie. Pues nada. Tres, dos, uno. El mod dispara. ¡Juan! E-A-B. Juan, ¿estás por aquí? Sí que está. Vale, Jaru, pues te lo llevas. Sí está Jaru. Lo siento, Juan. Juan, lo siento mucho. Descansa en paz. Jaru sí que estaba. Buenísima, Jaru. Al límite, compañero. Rip Juan, ¿eh? Descansa en paz. Buenísima. ¡Arturo! La raja de mi culo. Bueno. Buenísima. Pues vamos para acá. ¿Qué más me podría haber salido? Wiggle, otra vez. Vamos para acá. Me salió un mensaje de que siento que no podía enviar mi mensaje por el problema con los mods. ¿Qué habéis hecho, moderadores? ¿Qué habéis hecho? Lo habéis baneado. Lo habéis baneado, YOLO. Huimos de esta. Pasamos hasta el culo. Y continuamos por aquí. ¡Chavales! Hemos llegado a Ciudad de Orquídea. Hemos llegado a Ciudad de Orquídea. Vámonos. Lo primero, a curarse. Lo segundo, a hablar con este tío. A través de un duro entrenamiento seremos los mejores. Seremos los mejores. No nos rendiremos ya. Hola, me llamo Yados. Toma un curso. Vaya. 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 Vaya aerodáctil. Golpe aerochoisba. Voy a llevar para el gimnasio. Vaya. Efectivamente, si soy. Así que vamos a ver por aquí. ¿Usted me da algo? No me da nada. No creo que me den más objetos. Aquí en el centro de Pokémon. Pero bueno. ¿Usted me da algo? Nada. ¿Usted me da algo? Nada. Vale, vamos a ver cómo nos ha salido el Pokémon Capturados. Por favor, algo bueno. Vista, lince. Me cago en mi puta madre. No sale con Lovitna. Absorbe agua. Evidentemente no iba a salir con absorber eléctrico. Pues nada, chavales. Hasta aquí el directo de hoy. Adiós. Pues nada. Increíble grito de Wingull, ¿eh? Me ha encantado el grito de Wingull. El timing de copio no tiene sentido, tío. El timing de copio no tiene sentido. Hagan clic, por favor. El grito de Wingull ha sido rarete, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno. Y encima va la velocidad. Y este, buen ataque especial, mala defensa especial. Meh. Meh. En fin. Vámonos. Bueno, vamos a dejar aquí un Pokémon. Vamos a dejar, yo que sé, mismamente a Glaceon. ¿Por qué? Atentos. ¿Se jugó? ¿Wiii? ¡Wiii! Venimos por aquí. No está nada. No está nada. Usted me da vuelo cuando me pase. Ah, no, es la señora de arriba. Aquí. Esto es. ¡Chavales! Uy. Este sonidito de Pokémon no lo había oído nunca. ¿No subiste al faro? No, porque subo después. Tenemos aquí a Caparaz. Que me ha salido... Ah, bueno, esto te lo dan siempre igual. Vale, no he dicho nada. Bueno en defensa, mala velocidad. Es Gode. Es Gode. Creo que sale siempre igual. Porque me ha salido espectacularmente bueno. Vale. Caparaz no es mala, ¿eh? Me ha salido con... Con Gula. No, no. Está raro el del Winguish. ¿Ya fuiste al safari? ¿Qué vas? Eso después. Vale. Tienes por aquí. Y aquí, amigos. ¿No crees que el Ligal sea el mejor Pokémon? Sí. Tenemos... El colmillagudo. Para tener a Glyscor. Y Glyscor para el gym puede estar muy rico. Y la garrafilada para críticos también puede estar rico. También puede estar muy rico. Vamos a por el Pikachu también, sí. Y aquí, me da algo. Esto me da algo. No. Vamos por aquí. Lo primero de todo... Vamos a dejar aquí... El Shackle. Ya está. Y vamos a meter al Glygar para evolucionarlo. A ver. Metemos al Glygar. Bueno, hay que dejar también un Pokémon. Dejamos mismamente al Venu. Ahí está. Está Glyscor con la valla de hielo. No creo que me haga falta eso. Porque voy a tener la guía. Entonces voy a saber cuándo me van a hacer una teca de hielo. Vale. ¿Dónde está esto? Aquí. Colmillo agudo. Dar. Agligar. Vale. ¿Esto qué es? ¿Subiendo un nivel de noche con los equipados? Para evolucionar a Glyscor. Un nivel de noche con el colmillo agudo. Perfecto. Y Glyscor sigue aprendiendo niveles. O sea, sigue aprendiendo ataques y todo, ¿no? Es correcto. Y aprende los colmillos y puya nociva al nivel 1. God. Y danza espada. God. Y de vuelta se lo puedo poner yo. Pero me de vuelta igual. ¿Tiene antídoto? No creo. Porque como es de intercambio y siempre sale igual, habrán pillado... Creo que tiene corte fuerte. Si no, estaría muy roto. A todo el mundo le regalarían un Glyscor. Mira a ver si aprende alguno de este hack room. Vamos a mirar. Glyscor. Habilidad 2. Poison heal. Pero no va a ser la que tenga. O sea, en lugar de ser la oculta, es la habilidad 2. Pero no va a ser la que tenga ni de coña. En fin. Vamos a poner la hora... Uy, me llama Echo. Espérate. Vamos a poner la hora nocturna. Me llama Blanca por la cara. Pero bueno, juzgarán. Como estamos. De grande. Muchas, muchas gracias por ese pedazo de sub regalado. Un abrazo muy grande. ¡Ale, chavales! Tenemos... A Glyscor. El Glyscor está muy rico. El Glyscor está muy rico. Vámonos. Temblores ha evolucionado. Vámonos. A ver qué tal. Mi Glyscor querido. Ahí está cordia fuerte. Muy buena naturaleza, por cierto. Este bicho con un golpe aéreo está muy bien. Evolucionado solo por la noche. Es correcto. Pero ahora pillo y hago... ¡Pimba! Son las... 12 de la mañana. Aparcado. Temblores. Datos. Vamos a subirlo de nivel. Y a ver qué prende. A nivel 33 o sí. ¿Cómo? ¿Qué significa? Cinta no lo quiero. 27. Chirrido nada. 29. 30. Tajo un brillo, sí que está muy bien. Voy a quitar la TK rápido. 32. Y 33. Vale. Y ahora sí. Tiramos por acá. ¿Tenemos un hueco? Tenemos un hueco. Estamos ready. Tiramos por aquí arriba. Vamos a meter... ¡Ay! No he cogido la inicial. No he pillado la inicial. O al crobat. Bueno, el crobat está muerto, así que nada. ¿Te he recordado? Todavía no he ido al recordador. Ahora iré. Vale. Tiramos por aquí. Dejamos este momento aquí. ¡Hola, Glitch! ¿Cómo estamos? ¿Tiene ya internet o qué? ¿Te lo arreglaron o qué? ¿Qué pasó? A ver, Lagos. Adentro. ¡Buenísima! La María ha arrastrado un Pikachu. Estaba surfeando, pero se ha desmayado. Por favor, cuídalo. Oh, el primer bocabón te gusta mucho. Te quiere mucho. Perfecto. Tenemos un Pikachu con surf, vuelo. Hay cositas, chavales. Hay cositas. ¿Con ese frente de batalla, pizarro? Vamos a ver. Perfecto. Shabbat. Pikachu. Uranio. Con electricidad estática y tiene surf, vuelo, deseo y rayo. Está bastante rico, la verdad. Está bastante rico. ¿Sabes que si no tienes ningún bocabón que pueda aprender surf en tu caja, te regalen un tentacón, etc. ¿Bocabón? En plan, liberando los Pokémon, supongo. No es mala. Por si liberas sin querer algún Pokémon. Está bien pesado. Está bien pesado. Vale. Pues no está mal este Pikachu. Y conozco una señora que me regala la bola luminosa. Cuidado. Pues está rico. Vale, chavales. Un momentito. Vamos a pillar golpe roca. Ahí estamos. ¡Coño! Vale, menos mal. Shackle. Nivel 35. Ya lo tengo. Pokémon derruta de Cielo de Orquídea. Pokémon derruta de Cielo de Orquídea. Cuidado. ¿Me renta más pescar o hacer golpe roca? Vale, a ver. Surfeando Tentacool, Pelipper, tal y cual. Hostia, me puede salir Clan Pelicarbaña. Tengo Piedra Trueno, pero es mejor bola luminosa. Duplica el ataque. Con golpe roca puede salir Kingler el 10% de las veces. Claro que sí, Glitch. Guapísimo el Bidouf, ¿eh? Con la caña buena puede salir Carbaña Clamperl. Carbaña. Habilidad Speed Boost. Es que está muy rica, ¿eh? Sharpedo Speed Boost. Cuidado, ¿eh? Voy a buscar el Carbaña. Voy a buscar el Carbaña. Carbaña es... Caña vieja. Porque si no me puedo comer un Clamperl. Y pone que no es la culta, ¿eh? Caña vieja, chavales. Caña vieja. No, caña buena, no. Caña vieja porque es o Magical o o Carbaña. Hoy no pican. Tsunami. Está adentro. Vámonos. Hoy no pican. Otro Spot. Vamos. ¡Uy, va! Pero si se ha dado cuenta el Policudo antes que yo. Un Magical. Me va a chupar. Vale. Otro Pokémon. Magical ya lo tengo. No cuenta. ¿Sabéis qué? Cambia, no os habéis fijado. El Magical macho tiene los bigotes de color dorado y el Magical Pembra tiene los bigotes de color blanco. Ahí está Carbaña. Nivel 20. Vámonos. Último objeto, me lo dola. Vámonos. Pokémon de C de Orquídea. Uno. Dos. Tres. E4. Vámonos. Mote para este. Carabaña. Yo quiero ser el tirapedos. Venga, va a ser Juan. Va a ser Juan que está aquí apoyando y el pobre se había quedado sin mote antes. Se va a llamar Juan, que no está ni suscrito ni nada, pero me está apoyando por Twitter también. Juan, te llevas el mote. Gracias por el reto y guapo. Y por estar por aquí apoyando. No hay espacio en la caja 1. Ahora dice, se libera. Había un juego en las generaciones antiguas cuando no había espacio en la caja. Sencillamente el Pokémon se liberaba automáticamente. ¿Eso lo sabíais? Yo eso lo he vivido. Y sentaba con un tiro en el pecho. Terrible. A ver qué tal. Impulso. Y me ha salido sereno. Malo en ataque. Me ha tocado una piraña sin dientes. Me ha tocado una piraña al estilo Femmes Fad. Iba a ponerlo con el esto, pero ha dejado de funcionar. Como he cambiado ahora varias veces, el stream de que ha decidido dejar de funcionar. Lo tengo que poner manualmente. Hola, soy Lufia. Y estás viendo Pokémon Femmes Fad Flateada. En fin. Una pidalla. Es una pidalla. Uda. Pidalla. Es Uda pidalla. En fin. ¿Qué hay Jim viene ahora? El de tipo... Lucha. Viene el de tipo lucha. Vamos a ver. Hemos pillado el Pokémon de ruta aquí. Sí. ¿Volver? Sí. Ahí está. Se viene farmeado equipo, ¿eh? Pero no... Bueno, espérate. Primero... Vamos a ver si pillamos algún objeto aquí. Primero se viene combate contra Eusine. Que está ahí suicum. Cuidado, Eusine, ¿eh? Un shuffle. Tumbo de valla. Tumbo de valla podría pillar, la verdad. Con ladrón. Pero bueno. Vamos a ver. Pillamos un equipo bueno. Que Eusine no es un combate fácil. Eusine se puede complicar. La chica te da un picacho especial. Shilonix, ya lo he pillado. Lo tenemos aquí. Vamos a ver. Combate de Eusine. Tenía un hipno muy toca pelotas, la verdad. Minibosses. Eusine. Hipno con psíquico. Focus blast. Nasty hipnosis y nasty plot. Un Rotom con bola sombra Thunderbolt. Un Electrode con explosión. Yo no tengo a mi Spiritom, que fue el que me dio el combate. Y un Jumpluf Clorofila. Cuidado. Level cap 34 este, pero este no cuenta como level cap. El level cap de Jeep es el 35. Nivel del gimnasio 35, chavales. Así que voy a preparar un buen equipo para esto. Veamos. Creo que con Pinsir Tijera X destrozo al hipno de una. Con lo cual, para adentro. Luego, seguramente me meta el Jumpluf con Aerial Ace. Para el Jumpluf, Aerial Ace, meto tranquilamente a Bloody. Y se lo folla. Luego. Rotom. ¿Con qué me lo puedo hacer? Tengo algo de fantasma. No tengo nada de fantasma ni de siniestro. Tengo Tajumbrío. Pues con este. Aunque, claro, el problema es que... Me pega la sombra por especial y me puede joder un poco. Marston con humedad para el electrode. Es buena. Me jode porque Marston no está evolucionado, pero... Pero está bastante bien pensado. Por este man. Marston para el electrode. No me toca. Solamente me puedo meter Sonic Boom. Vale. Y el Rotom, ¿cómo me lo paso? Me puede tocar la polla con doble equipo, ¿eh? Me puede tocar la polla con doble equipo, ¿eh? Y los únicos dos ataques que tengo que pegan siempre son Onda Voltio, que es poco eficaz. Golpe aéreo, que es poco eficaz. Y rapidez no afecta. Y rapidez no afecta. Uf, cuidado con eso. Luxio siniestro. Pues sí, y además tiene agallas. Si me lo quema, no me toca. Ya está. Ya está, chavales. Y tú, la verdad... Y este Vendetta, que también tiene agallas. Ya está. Con este equipo voy sobrado. Con este equipo voy sobrado para Eusin. Vale. Caramelitos. Vámonos. Sariko. A leblearte. Como es solo para un combate, no lo voy a poner en la Yoke. Que me da un poquito de pereza. No te voy a mentir. Uf, Bombafango. Me voy a poner a escapar, yo creo. Es que esto falla mucho, tío. Bombafango falla mucho. Vámonos. Este no va a entrar al gimnasio, así que... Con ponerlo al 34, va muy bien. Vale. Simón al 34, Samuel al 33. No más, porque este sí que va a ir al gimnasio. Triturar. No, porque tiene golpe roca. Bueno, la vida respiro. Te lo puedo comprar y además, como me he hecho Oshban, me la suda. Vámonos. Vale. Hostia, tenía bloqueado todo eso para evitar el spoils. Buenísimo. El fútbol alerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rasengan. Cuando hay un súbdito, vigila con el que tiene evoluciones. Detiroga. Porque en el anterior bloque, el Kingmontop se detiroga con un Pokémon. Sí, cierto. Los súbditos no me pone los Pokémon que hay en la guía. Simplemente tengo que tener cuidado y ya está. Pero tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Mucho cuidado con estos. Martín, palmeo. Tengo golpe roca igual. Vale, nivel 34. Bloody nivel 33. Y diegones. Está el 34 así. Contoneo nada. Ahí está. Tenemos un Luxray. A ver qué aprende. Perfecto. Vamos a ver. Por orden. Tenemos. Giga drenado. No le renta a nadie. Tenemos Rayo. Que ya lo tiene Bloody. Y el otro es físico, así que no le interesa. Tenemos Excavar. Para Sarico. Por disparo de lodo. Tenemos Psíquico. Me lo voy a guardar. Tenemos Lanzallamas. Le renta a alguien. A Samuel no le renta. Por la sombra le puede rentar a alguien. A Bloody. Pero no. Demolición. Para Sarico puede estar bien. Y para Martín también. Pero no le puedo quitar todavía a golpe roca. Eso es putada. Eso es putada gorda. Puño de renaje no puede nadie ni de coña, ¿verdad? Salmuera puede alguien. Eso lo puede Martín. Yolo. Vale. Danza a espada. Eso lo tiene este y ya está. Vale. Tijera X. Lo tiene prendido este. Garra Umbría lo tiene alguien. No puede Diegons. Me sorprende, la verdad. Vale. Continuamos por aquí. Sustituto. Y de vuelta. Y de vuelta a nadie. Sustituto. Nadie. Vamos a poner el surf. A Sarico. Por pistola de agua. A tomar por culo. Surf aquí. Excavar aquí. Perfecto. Tú vas a ir con tijera X de una. Y lo voy a llevar a Scarce, de hecho. Asimón. Tengo la caseta de recorrido de movimientos. Ahora voy para allá. Bueno, muevo los objetos. La garra rápida. A la bolsa. Y luego Pokémon. Este tiene la cinta fuerte. Este es la piedra dura. Este es la campana concha. Vamos a poner objetos mejores. La lupa para la bolsa. El carbón se lo voy a dejar. Vale. Vale, Rimo. Ya tengo más. Semía Milagro. Tengo ahí una. Vale. Esto para la bolsa. Y la escala para la bolsa. Y esto. Metrónomo para la bolsa. Vale, vámonos. Objetos equipados. Cinta elegida. Atentos, eh. Simón cinta elegida. Va a reventar. Garra afilada. Para meter críticos. Puede venirle bien a alguien. Pañuelo legión. Para Diagons, quizá. No sé. Ese se lo voy a poner a este. Y la cinta elegida. Sí que se la pongo a Diagons. La lupa. Por la piedra dura. Para que no falle tanto la avalancha. Garra rápida. Puede ser para Sarico, quizá. No, pero para Sarico. Tengo la arena fina. La llegué a pillar. No tengo arena fina. Pensaba que sí tenía arena fina. Pues Agua Mística. Para Sarico. Agua Mística. Pañuelo elegido. Lupa. Esto me sirve solamente para la avalancha, eh. Cinta fuerte. Campana concha. De hecho le voy a dar a la lupa este para la Fogofatu. Y para que el tajo aire no falle. Quitar. Quitar. La lupa para este man. Aquí estás. A este le voy a dar la garra rápida. Que ahora ya me da igual lo otro. No, a este la campana concha. Y a este la cinta fuerte. Estamos bien. Estamos bien, chavales. ¿Por qué Huguete muere tanto? Ni puta idea. Ni puta idea. Pero él y Alain creo que son los únicos que tienen puntuación negativa. XD. Vale, vamos a ver. Lo primero de todo. Simón. Vienes para acá. Vámonos. De hecho. Venga, voy a cambiar la... El pin si eres Simón. Lo cambio en un momentito. Vale. Esto va afuera. Glaceon. Para acá. Y aquí va a ser el hueco de el Marston, que es Sariko. Marstonpito, ¿dónde estás? Ahí estás. Aparcado. Tenemos a Martín, tenemos a Samuel, tenemos a Bloody. Y en vez de a Tsunami, vamos a meter... ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Y va en el Big Tribble. No. Salda Nidoquín, no. Politón, no. Espíriton, fuera. Y Fluffy, fuera. Quedan un montón de archivos aquí, en el OBS. Tontamente. Le pongo que ya están un poquito muertos. Vale. Aquí viene Diegons. Que es el Luxray. Aquí estás. Lo metemos. Aquí. Y filtro de escala área. ¡Estamos ready! Estamos ready, chavales. Pues este es el equipo. Vamos a ver si podemos pulirlo. Simplemente. Recordando algún movimiento. Con escama de corazón. Este te olvida los... ¡Sí, señor! Pensaba que estaba en Endrino. ¡God! ¡God, entonces! Fuera Golpe Roca. ¡GGs! Buenísima esa. Vale. ¿Quién más necesita eliminar algún movimiento? Creo que nadie. Buenísima, ¿eh? Vámonos. A recordar ataques. ¿A un Pokémon sin género puede enamorar? No. ¿Y Pokémon del mismo género? Tampoco. Un poco homófobo por parte de Pokémon. Agarre, foco, energía, atadura, movimiento sísmico, desquite, tiro y tal. No aprende absolutamente nada. Vale. Sariko. ¿Tú qué recuerdas? Nada, ¿verdad? Nada. Hasta que no evolucione nada de nada. Samuel. Atentos. Los colmillos. Le voy a quitar Golpe Roca. Samuel. Golpe Roca. Olvidar. Ahí está. Menos un quitar de corte. Ahora se lo quitaré. Ahora haré cambios. De momento, lo principal para el combate. Vale. Golpe aéreo. Triturar avalancha. ¿Y qué me cubre más? Colmillo hielo. Rayo. Ígneo. Tipo agua. Colmillo o rayo, yo creo. Colmillo hielo. Sí, voy a poner Colmillo Rayo. Para los aguas, yo qué sé. Aprender. Ahí está. ¿Qué podemos recordar? Martín, ¿qué recuerdas tú? Salmuera por la putísima cara. Recuerda, tío. Lagaje. Empujón. Tiro vital. Desarmes. Que tiene 20 de potencia en este hack rom. O sea, este hack rom no está actualizado. Quiero decir, en la cuarta generación. Vale. De momento nada. Le voy a poner Demolición de MT. No me va a recordar nada. Bloody. ¿Qué recuerdas? Truco. Impresionar. Onda. Trueno. Alboroto. Viento hacia algo. De momento lo voy a dejar como está. Que con pantalla luz no viene mal. Y Diegons, ¿qué puede recordar? Atacaje, mordisco, malicioso, contoneo. ¿Nada más? Pues nada, lo dejamos como está. Diegons. Tajo, hombrío, primer ataque. Chispa, carga y rugido. Pues estamos ready. ¿Dónde está esto? Puño de arenaje si pudiera sería increíble, pero no puedo. Demolición, Martín. Espectacular. Y no vamos. Tengo algún... Sí, proteínas. Samuel. No puede. Martín está a tope. Voy a poner proteínas a Diegons. Ya que puedo. Y más PS. Tú estabas a tope, ¿verdad? Sí. Parasarigo. Aparcado. Zink, defensa especial. Parasarigo también. Este tiene que ser bulky. Gordito. No le reentra tambor. No, es muy arriesgado. Tambor es súper arriesgado. Calcio. Para Bloody. No puedo. Pues la pela. Vale, vámonos. Un revivir, por cierto, que voy a tirar. Vale, guardamos partida. Se vienen, chavales. Concentración. Vamos para acá. Un Suicune. Puño de arenaje no lo aprende Harry Jam. Ya lo he intentado. No lo aprende. Hola, bigota. No se trataba de Suicune. Oh, Dios mío. Es súper increíble. Madre mía. Soy Suicune. Filo. Ahora le estoy decidiendo luchar contra ti para ganarme su respeto. ¡Luchemos! Se viene. Concentración. Concentración que se viene. Vale. Este man. Ligera X. Choice. A tomar por culo el himno. A tomar por culo el himno. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. Pañuelo elegido. No lo he puesto a Shoggan. Aún así, 103 de ataque de Jera X. Me sorprende que lo haya aguantado. Me sorprende bastante que lo haya aguantado. En fin. Bueno. No lo cargamos. No se pega una buena hostia, pero no lo cargamos. Jump Pluff. Se viene el golpe aéreo. Para el golpe aéreo metemos a Bloody. Acabo de tener un déjà vu increíble ahora mismo. Vámonos. Drenadoras. Lo evito. Tajo aéreo. Reflejo. Me la pela. Voy por especial. Vamos. Y con la lupa no va a fallar en la vida el tajo aéreo. Vámonos. Vale. Otro más afuera. Golpe aéreo. No me quita nada. Perfecto. Tajo aéreo. Y fuera. Fácil y sencillo. Simona en 35. Que va a prender el golpe. O no se lo va a poner. No va a prender el golpe. Ganamos de experiencia. Siguiente. Electrode. Electrode. Solo puede tocarme a Sariko como Masónica. Explota Electrode. Chirrido. Vale. Me da igual. Me baja mucho la defensa. Pero. Tiene Chirrido. Trueno que no me afecta. Explosión que tengo. Damp. Humedad. Y evito las explosiones. Y Sonic Boom que quita 20 PS. Confirmamos que tengo Damp. Evita que se autodestruyan. No me pueden tocar. Voy a tirar Bostezo para tocar los cojones. Como Masónica. 20 PS. Ahí estamos. Bostezo. Excavamos. Chirrido. Me la pela. Excavar. Te duermes. Te meto en Excavar. A tomar por culo. Surf y fuera. GG. Vale, vale, vale. De momento fácil. Queda uno. Rotom. Vamos para allá. Me voy a intentar quemar. Metemos a Digons. Rotom tiene. Rayo. Bola Sombra. Doble equipo. Y Willowiss. Espero que no me meta doble equipo. Me va a tocar la polla. Me va a tocar los pingos. Intenta quemarme, chulo. Está Jombrío. Me va a tocar la pinga. Me va a intentar tocar la pinga, ¿verdad? Grande, Diegons. Me la pela. Me la pela todo. Vamos. One shot, GG. GG, chavales. GG. Lo tenemos. Lo tenemos. Sariko gana experiencia. Y ganamos al místico Ushine. Volando. Bien, 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 bien. Fácil, fácil, fácil. Fácil. Eres formidable, bigota. Empieza a entender por qué Suikus ha interesado en ti. De todas formas, es muy probable que nos volvamos a ver. Hasta luego. Vale. Y ahora sí, chavales. Llegó la hora. Hay que pegarse con el gimnasio. Así que... Vamos a preparar el equipo contra el tipo lucha. Vamos a ver. Pokémon de tipo lucha. O sea, Pokémon contra el tipo lucha, mejor dicho. Gyarados puede ser buena porque intimida. Pero a pesar del tipo volador, no va a tener nada de volador. Porque Bote, que no lo aprende, solamente lo aprende si lo aprende como... Como Magikarp. Aún así, vamos a ver qué aprende este man. Al recordar movimientos. Tú para acá. Tú también para acá, que voy a quitar de corte. El bronzo, ¿a qué nivel evoluciona? Al 33. Oh. Perfecto. Bronzo para adentro. Este entra al 100%. Este entra al 100%. El Firo, cuidado. Es que me salió mal un ataque, tío. Es que me salió mal un ataque, tío. Si no le pondría francotirado a garrafilada y a pegar críticos. Pero es que me salió mal un ataque, tío. Vamos a ver. El Alakazam, cuidado. Este puede ser clave también. Este puede entrar también, seguramente. Vamos a meterlo a ver qué recuerda. Vale, a ver. Vamos a meter este aquí. A ver. Este sí recuerda algo. Este vamos a ver si recuerda algo. Este vamos a ver si recuerda algo. Este pues sí recuerda algo. Vale, vamos a ir rápidamente. De uno en uno. Al recordador. El Jump Roof es una mierda. No aprende absolutamente nada. Lo vamos a comprobar, eh. Pero lo vais a ver. Vale, lo primero. Copio. Corte fuera. Sergito. Corte fuera. Ahí está. ¿Todo X es volador? Sí. Volador normal. Pero no tengo la piedradía y el Togetic es un poco coñazo de hacer para lo que me va a aportar. Rumicha. No puede recordar golpe. Por placaje mismo. Vale. Sergito, ¿qué recuerdas? Placaje gruñido. Residuos voy a ponerle. Vale. Código. Nada de nada. Primero. Un momento. Caramelitos. Voy a poner la musiquita de farmeo. Porque si no esto va a ser con el turbo un poco coñazo de escuchar. Vámonos. Vale. Caramelitos. Usar. Para Rumicha nivel 33. O así. Furia dragón. Corazote. Vámonos. Yo de Tuseba Spiriton. Esto era un cachondo, Gromauro. Espectacular el mal ojo. El mal ojo. El gran ojo. Colmillo hielo. Vamos a quitarle inversión. Vale. Tiene el 34. Creo que no va a entrar. Sergito. Al 34. Tampoco va a entrar. Código. Al 34 también. Defensa férrea. Hombre, mejor que maldición. Dado que no voy a utilizar el ataque. Dale código. Velo sagrado, ¿no? A ver. Dale bronzón. Subele un nivel más de aguillados. Bloqueo. Nada. Acuacola. Perfecto. Grand día, chavales. Vale, pues le voy a quitar Furia dragón. He perdido estos niveles. Tampoco va a servir de mucho. Vale. Código. Copio. Temblores. Danza espada. Golpe aéreo. Voy a quitarle cor de furia. Bensan. Atentos, amigos. La Kazama prende los mismos ataques que el este. Siempre me confundo con estas cosas. La Kazama. Aprende movimientos por nivel. Al ser intercambiado no se aplica lo de... Lo de las piedras, ¿verdad? Es correcto. Aprende. Perfecto. No hay problema. Pues lo evolucionamos ya. Atentos. Por B unión. Usar. En Bensa. Chavales. Tenemos una la Kazama. State of Play a las 11. Pues igual lo vemos. Gracias por avisarme, tío. Igual... Igual hacemos cenita más reacción. De Chile. Y lo vemos juntos. ¿Qué hace gran ojo? Si hubiera pasado eso con los enses, habría sido el próximo bola de polen. Tengo cero pruebas. Ninguna duda. Caramelitos. Para Bensan. Vámonos. Anulación. Qué pena que me saliera manso, tío. Malo en velocidad. Gran ojo. Me ha aprendido gran ojo, Bensan. Me ha aprendido gran ojo, Bensan. Me cago en mi estirpe. Reflejo. Bueno. Or... Del transporte. Control Z. Control Z siempre viene bien, chavales. Recuperación. Bueno. Espectacular, ¿eh? Gran ojo a la caza. Psicocorte. Esto es físico. Vale. Pues vamos a ver. Un poco menos evolucionados. ¿Recordáis algo a nivel 1? ¡Oi va! Día soleado, danza lluvia. Cuidado, amigos. Cuidado, amigos, Bronzong. Que puede ser climático. Cuidado, Bronzong. Que puede ser climático. El transporte kinético con fusión. Gran ojo psicocorte. Bola sombra. Bava Bensan. Por anulación. Lanza llamas no puede, ¿verdad? No. Rayo, sí. ¿No podía rayo? En este hack rom. Pensaba que en el hack rom este sí que lo habían añadido. Un rollo para igualarlo con Gengar. A ver. A la caza. Coño, no me funciona esto. Jaja, XD. Qué malo eres, amor. Magic War, Gravity y Aura Sphere. Anda, amigo. Pues nada. No aprendes nada más. Es un nuevo. Lo malo es que sea lento, tío. Efectivamente. Gigatrain. YOLO. No. Psíquico. Pero es que psíquico lo aprenderá por nivel. En 12 herteras fallando como una escopeta de feria. Es probable. ¿A qué nivel aprende la caza? Psíquico. A 40 o así, ¿verdad? Psíquico al 40, justo. Clavao al 40. Vale. ¿Cuánto ataque especial tiene este man? 106 Sinevs. Tengo por ahí un Starmie. Al que sí que le puedo poner psíquico porque no lo aprende por nivel, creo. A ver. Starmie. Cuarta gen. Movimientos por nivel. Masa cósmica al 51, no se me da igual. Joya de luz, esto me molaría tenerlo, pero me da pela un poco también. Nada. Star Mi. Cuarta gen. Nada. Tengo que hacerlo por cojones por MT. A la caza un trueno. A ver, sí, pero falla mucho. Falla bastante. Es que Starmie sí que te aprende surf, rayo, rayo hielo y psíquico. Es una bestia. Pero quiero ver, sobre todo, velocidad y ataque especial. Vamos a ver, lo primero de todo. Star, lluvete para acá. Vale. Ay, no. Aquí, caja uno. A ver. Junpluf. Vamos a probarlo. Todos juntitos, para que veáis. Ojo, Pikachu. Pikachu con vuelo, bola luminosa. Ojo. Poquita broma con esto, eh. Y este mal no está mal tampoco, pero es un poco lento, creo. Para meter la danza espada y demás. Bueno, no es tan lento. Es que hay mucho puño hielo por ahí. Bueno. Ahora comprobamos. Ahora comprobamos. Qué buena la banda sonora de Zelda, coño. Vale, blaster. Reducción, nada. Ok. Sentencia. Atentos. Atentos a sentencia. Increíble Pokémon, chavales. Sentencia. Increíble Pokémon, sentencia. Un Junpluf con Acróbata espectacularmente potente y poderoso. Espectacular sentencia. Mega agotar. No te necesito, mega agotar. Me saliste firme. Espectacular sentencia. Esporagodón para bajar la velocidad. Guau. Increíble sentencia. Tiene 53 de ataque sentencia. 53 de ataque tiene sentencia. No tiene ningún cambio de estadística ni de nada en el juego. Ahora, batería 56. No tiene ningún cambio de estadística ni de nada. Tiene 55 de base de ataque físico. Y en cuarta gen. No recuerda ningún ataque. Aprende al 36 y da y vuelta. Y bote al 48. Porque Acróbata es un movimiento de quinta gen. Terrible mierdón obelisco. Joven Chano, ¿qué quieres? Guau, un rato está increíble. Entonces. Los fósiles ahora mismo no renta tal. Voy a subir a este. A ver qué tal. Joven Plus fuera. Vale, vámonos. Bolsa, caramelo raro. Susar. Ok. Vamos a subir a Cris al 30 y pico. Vamos a subirlos todos al 33. Sí. 34. Chispazo es gold. Pero mejor rayo porque ya si quiero paralizar tengo electricidad estética o mando a trono. Nere. Un Pokémon con Danza de Lluvia y el Kazam con trono. Puede estar bien. Puede estar bien. El problema. Un momento. Venimos para acá. Vamos a lo que vamos. Y si no me lío. Piedra agua. Blaster. El problema es que el propio polygraph del rival se beneficia. Blaster tiene 81 de velocidad, 74 de ataque especial. Y este tiene 81 de velocidad igual y 106 de ataque. Es que hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. Además de que este no tiene nada. Tiene iluminación. Este tiene muro mágico. No tengo la vida de esfera, pero aún así... A ver. En la joke de carlanga, chavales. Vale. Podemos continuar. Vale, va a ser Benzan. El tema es... Es que a ver. Os comento la jugada. El problema es este. Si llevo al Kazam... A ver. Within. Within evoluciona al 35. Justo. Within. Evoluciona justo al 35, efectivamente. Fuego Fatu y ya la gasté. Fuego Fatu y ya la gasté. Así que no se lo puedo poner. La gasté en el Rotom. Así que nada. Nada. Descartado. Vale, pues nada. A ver, mi dilema es el siguiente. Si quiero que este cabrón reviente, tengo que ponerle Psíquico. Pero es que Psíquico lo va a prender dentro de seis niveles, tío. De forma natural. Entonces, gastar la MT en este paná es tontería. ¿Entendéis? Me quedaría sin poder ponerle Psíquico a Starmy. Por ejemplo. Pero no sé muy bien qué hacer. No sé muy bien qué hacer, la verdad. Un poco aunque duerma... Sí, el Bader Freak está muerto. A ver, puedo dormir con Somnífero, pero puede fallar. Es tontería, la verdad. Nada más, el primer Pokémon con el que te abre es un Primip que tiene sustituto. Con lo cual no le vas a poder dormir. Pone que de habilidad tiene Angel Point, que es irascible. Pero bueno, podría tener Espíritu Vital igualmente. Sí, sí, sí. O sea, tengo que matar de una al Primip. ¿Qué hago? ¿No lo venden Psíquico? Creo que no. A lo mejor en el postgame. ¿Le pongo Psíquico a la Kazan? Es que no quiero gastarla, tío. Pero es que si corra, yo no mato. Y tampoco es plan de escatimar. Lo conseguí que voy a tomar por culo, eh. Total, el Starmy es una mierda, chavales. O sea, el Starmy está bien, pero me ha salido neutro, iluminación no me aporta nada. Es que no lo voy a usar. Y me ha salido un montón de Pokémon tipo de agua que tengo. Así que... A tomar por culo. Psíquico a Benzan. Por si corrayo. Y de hecho estoy por ponerlo Scarf. O Cuchara Torcida. Banda Focus es que no la quiero gastar, porque la quiero para el torneo. Y a no ser que mi madre me compre otra. Y a no ser que mi madre me compre otra. 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 Buenísimo, Gerardo. Lo llevo Scarf. Y sí que cono. Yo creo que sí. Vale, pues... Este man entra aquí, directamente. Espérate. Vale. Objeto quitar. Objeto quitar. Sí. Perfecto. Paco puede entrar. Es que podría entrar, la verdad. En fin. A ver. Vamos a subir de nivel a Nere. Vamos a subir de nivel al otro. Le borramos el golpe roca, por cierto. Es un mierdón o belisco. Nere, golpe roca afuera. Caramelitos. Para Blaster ya me da igual. Para Nere. Bucla arena. Lamentable. Vale. Grande, Peter. ¿Cómo estamos? Amago nada. Hola, que me perdí que no me avisó Twig. Pues te has perdido un combate contra Usina y farmeo, básicamente, y capturas. Todavía no hemos hecho el gimnasio, así que no hay problema con eso. Recurrente no, que es físico. Dale, Oski. Paralizador, nada. Este man me aprende psíquico antes de evolucionarlo. ¿Qué coño? Lo puedo comprobar. Lo primero. Executor. Con fusión al catorce y gigadrenado al veintisiete. God. Exegudor. Cuarta gen. Bombardeo que expresa. Bombagüe un mazazo. Yo viajo hasta cuarenta y siete. No aprende psíquico. Execute. Va a tener. Confusión solamente. Psíquicos a cuarenta y siete. Bueno, nada. Execute nada. Grande gladiecto. Gracias por la RAI. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Nada, nada. No renta ni siquiera romperse la cabeza con esto. No vale la pena. Vale. Vamos a ver qué recuerdan estos mans. Estos manes. Esta recuperación. Yo qué sé. Se lo puedo poner. Por camuflaje. Pikachu. ¿Qué recuerdas? Impact trueno. Ataque rápido. Puede venir bien. En algún momento. Nada. Cris, atentos. Grande Charly, pero bueno. Comandamos RAI. Miren esto, miren esto. Muy buenas noches. Ráfagas God. Pero claro, el que hizo destello. ¿Me puede servir para más adelante? ¿Para explorar? Sí. ¿Y no tengo necesidad de tenerlo titular? No. Así que de momento no se lo voy a quitar. Nere. Vamos a comprobar. Grande Charly. Muchas gracias por los dos mesazos, tío. Puto grande. Muchas, muchas gracias, tío. ¿Cómo va? Vale, a ver. Arañazo, rizo defensa. Este no me aprende nada especial. A ver si me aprende alguna garra especial o algo así. Bueno, voy a ponerle... Corte de Furia. Por buclar arena, por lo menos. Ya que le quita golpe roca y fuera. Vale, pues nada. Yo creo que va a ser el... No creo que sea difícil, tío, el gimnasio. En plan, con los pogón que tengo. Espero que no se me complique. Más con la guía. Vamos a ver. Lo primero de todo. Tú para adentro. Tú para adentro. Pikachu va para adentro también. Tú para adentro. Tú para adentro. Vamos a meter... El Venusur aguanta bastante también. Quiero mirar a ver este. Y quiero mirar a ver este también. Antes de nada. A ver qué tienen. ¿Qué Pokémon se han muerto? Se han muerto tres en el Loki en total. El primero, Makuhita, que pude revivir. Y por eso tengo el Jaryama. El segundo fue un Spiritom. De la manera más increíble que te puedes imaginar. Y tercero, un Butterfree. Topi, ¿qué recuerdas? Nada. Pensaba que recordaría algo. Dep. Y Godipare. Bueno, este hay que primero evolucionarlo. Caramelitos. Paratopi. Y voy a deparar. Venganza nada. Don Natural no lo quiero. Vamos allá. Nivel 27. Creo que al 30 evoluciona. O al 33 o algo así. Púas. God. Vamos a quitar la autodestrucción. Que no quiero hacer ningún misclick. Vámonos. Vendetta. Puede servir en algún momento. Derribo fuera. Nivel 31. Perfecto. Buenísima. Disparo espejo. Es especial. No me interesa. Godipare. Vamos a subir la 34 o 35. Y comprobamos cositas. Púas. ¿Qué voy a aprender? Forre 3. Púas tóxicas. Perfecta. Esto es perfecto. Esto es perfecto. Protección. Púas. Picadura. Púas tóxicas. Y toca los cojones que flipas este bicho. Y toca los cojones que flipas este bicho. Tiene robustez. Que aquí no me sirve de nada. Pero. Bueno. Me puede servir para el torneo. Con púas tóxicas este bicho está bien. No, no se puede capturar Pokémon legendario ni singulares. Ni capturar, ni utilizar, ni obtener, ni nada de nada. Vale, a ver este man fuera. Y metemos. Pues quizá el Gliscor. O el propio Hariyama. No. Vamos a meter a. Metemos a este. Tengo Somnífero. Tengo Drenadoras. Tengo Danza Pétalo. Este tiene Somnífero también. Y puede meter Danza Espada Recurrente. Puede reventar. Politoad. Absorbe agua para. Con este. Si le meto Trueno puedo. No, no Conteo. ¿Sabéis con quién Conteo prácticamente al. Al bicho de. Al Polygraph de este. Lo Conteo de hecho 100%. Si le pego sin parar. Porque solo me voy a hacer Focus Punch. Con el Lanthorn. Con este. Sí. Sí. Voy a subirlo de nivel. Vamos a subirlo de nivel. Vale. Pues vamos a subirlo de nivel. Tenemos un Lanthorn. No, porque tiene Puño Hielo. El Big Tribble no lo Contea. Vale. Nivel 34. Está muy bien. Vale. Rayo. Para Haru. Le quitamos Chispa. Aunque me salió malo en ataque especial. ¿Verdad? Ah, no. Bueno en ataque especial. Malo en defensa especial. Vale. No he dicho nada. Buenísimo el rayo entonces. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Tenemos, tenemos, tenemos. Salmuera. Puede tocar la polla. Si tiene más de la mitad de la vida. Tenemos Surf. Hay que ponérselo sí o sí. Le quitamos rayo burbuja. Ok. Pues siguiente paso. Tenemos que volver. Si, amor. ¿Quiero qué? ¿Qué? 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 Quiero explicarle a Ana, pero francamente no sé tampoco cómo va. Rip son los tres Pokémon que enfalma, pero en la calavera hay uno que es. Rip son las muertes totales de la serie. Y está separado de los puntos y de las muertes del tramo para tener en cuenta cuántas muertes tengo en cada tramo. Para luego a la hora de sumar. Todos los Pokémon que me han matado han sido por muertes YOLO. No han sido por tener que sacrificar yo ni por nada de nada. Así que, XD. Cuidado, amigos. No me fío ni de mi sombra. No me fío ni de mi sombra. Pokémon en bolsa. Max Repel. Ok. Y vamos a hacer cositas. Lo primero de todo. Activamos el mono de carrito. ¿Por qué vamos para acá? Mierda, me pillo la pava esta. Dugon. Verás tú. Ataque de hielo. Verás tú. Haru. Acuayet. Minutiliza. Rayo. ¿Buena? Vale, ya está. Verás tú. Vamos por acá. Tiramos por aquí arriba. Todo recto, todo recto, todo recto. Perfecto, perfecto. No me pilla nadie, no me pilla nadie. Y arriba del todo. ¿Y qué es? Dole ahora este. Perfecto, ya está. Vale, vámonos. Let's go. Vamos a curarnos. Lo primero. Y ahora, ¿por qué volvemos? Porque tenemos que ir a Ciudad Trigal. ¿Para qué? Ahora lo veréis. Creo que ese Dugon tenía perforador. No me jodas. No me jodáis, eh. O sea, no me jodáis con estas cosas, eh. Vale, de repente deja de hacer efecto. Bueno, ahora mismo no hace falta poner otro. Bajamos de la bici. Esperamos a que pase. Esperamos a que pase. Y tiramos por aquí. Perfecto. Estamos re bien. Todo para abajo. Tira por aquí. Vámonos. Y ahora voy a hacer una cosa para ahorrar tiempo después. Lo primero es llegar a Trigal. Vale, me pillo, no pasa nada. Tira por acá. Tira por acá. Ahora sí. Repelente. Y todo por abajo. Vaya ejercicio, eh. Vaya glúteos me van a salir. Y épale. Atentos. Buenas jovencitas. Si veis que hay algunos objetos que solo se afectan a ciertos Pokémon. Si me enseñas alguno de esos Pokémon, te daré esos objetos. Para Pikachu, tengo una cosa que le ayudará. Déjame ver. Perfecto. Bolsa. Bola luminosa. Dar. Pikachu. Y ahora mismo, para que os hagáis una idea. Aerodáctil tiene 82 de ataque. Este tiene 100 de ataque especial. Este tiene 106 de ataque especial. Bueno, pues Pikachu tiene 116 de ataque físico y 98 de ataque especial. Con la bola luminosa. ¿Qué tal, Simón? Bienvenido. Así que este bicho, cuidadín. Vamos a poner los Pokémon en el Dayout. Lo primero de todo. El Pikachu, el primero. De hecho, Simón, no estás. No sé por qué te he dejado aquí. ¿El Pikachu cómo se llamaba? Pikachu se llama Pikachu. Sin más. ¿Le daba que no amote? ¿O es que...? Sí, le he dado que no amote, ¿verdad? Le di que no amote. XD. XD. Pues nada, ya lo cambiaré. Pinchil guardado. Aquí. Nada, ilegal. Reinicia lo que... Chavales, mañana comenzamos otra vez Pokémon Plata-Harlock porque la he liado. Marston fuera. Y metemos... Y metemos... Luxray también está afuera. Y el... Este también. El Harry Llama también. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a Pikachu, a Samuel. Un segundito, que no la lía yo. Guardamos un momento el mono de carrito para no estar aquí media hora. Vale. Lanturn. De... A ver, Alakazam. Primera gen. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Buenísima la Alakazam. Cambiamos el nombre. Lo coloco dentro de la carpeteta. Filtro de escala área. Estamos ready. Vale. Por cierto, lo de Team. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que coño es. Hola. Acabo de borrar una cosa del... Del esto que no sé si... No sé. No sé lo que va a pasar. A ver. Eh... Tenemos el Alakazam. Tenemos el Pocachu. El Pocachu lo voy a hacer un poquito más pequeñito. ¿Por qué? Porque me sale de la poca y hacerlo pequeñito. Mola más. Vale. Siguiente. El Venusaur. Deberíamos tenerlo por aquí. Aquí está. Ahí está. Venusaur. Aparcado. Ok. Y cada uno que es el Lanturn. Lanturn Generación 2. Aquí estás. Rápido y sencillo. Lanturn. Filtro de escalaria para que se vea bonito. Lo metemos aquí. Me cago en mi puta madre, Lanturn. A veces se buguean estas cosas. ¿Por qué? Porque sí. Porque patata. El señor ha dicho que a veces se bugueará. Mote 3. Mote 3. Mote 3. Ahí está el Lanturn. Lo metemos aquí. Y aparcado. Pues tremendo equipo, la verdad. Mote 3. El Lanturn se llamaba Haru. En el mote 2 es este. Que este man se llama Sergito. Tenemos a Bloody, tenemos a Bensan también. En vez de Diegons. Buenísima. Ale. Actualizado está, chavales. Podemos proseguir. Tenemos la bola luminosa. Y ahora aprovechamos que estamos aquí. Porque vamos a cambiarle el mote. Esto está perfecto. Ni pensado, chavales. Mote para el Pikachu. Mote para el Pikachu. Vengan, se va a llamar. Se va a llamar. Se va a llamar. ¿Ana lo quiere? Pues Ana. Lo siento, chavales. Prioridades. Aparcado. Buenísima, Ana. Eres un Pikachu. Muy bola luminosa. Eres muy luminosa, Ana. Eres muy luminosa. Buenísima. Pues Pikachu está preparado. Vale. Ahora. Épale. Sal para afuera. Se ha reído. Buenísima. A ver, podría haber dicho. Eres muy bola. En vez de eres muy luminosa. Pero. Habría sonado un poquito peor. Así que. Mejor que no. Vale. Tiramos por aquí. Tiramos para arriba. Tiramos para acá. Y ahora sí. Estamos aquí. Hostia. Vamos a ver qué mete te dan. En la parte de arriba ahora. A ver. Lo primero de todo. Ataque físico. Proteínas. 10 para Pikachu. Samuel está ya subido. Y no hay nadie más. Así que. Perfecto. Aún así. Voy a pillar. 50 de cada. 50 de cada. Y así. Lo tengo ya todo preparado. Hierro. 42. Perfecto. Vender. Caramelos. Vendemos todo esto. Comprar. Calcios. 51. 51. Zinc. 51. Ahora vendemos de nuevo. Perfecto. Comprar. Carburante. 51. Más PS. 28. Vendemos de nuevo. Ahí están. Caramelitos. Comprar. Más PS. Otros 20 y pico. Para tenerlo todo ready. Aparcado. Y así cuando capturamos un Pokémon no tengo que volver aquí. Esto es un poco coñazo. Vale. Vamos a ver. Lo primero de todo. Carburantes. Para Ana. 10. Vamos a dar carburante calcio. Y proteína. Para que sea mixto. Para que pueda pegar con vuelo y con rayo. Durísimo. Y con surf. Vale. Carburante ya está a tope. Este también hay que dar la velocidad. Un poquito. Para Benson y Samuel. Samuel ya está. Vale. Benson. Full velocidad. Vámonos. Este formido de pasta es totalmente legal. Locura. Es totalmente legal porque además lo he consultado antes de iniciar directo. Sí se podía hacer. Y me han dicho que sí, sin problema. Vale. Proteínas. Para Ana. Vámonos. Perfecto. Vale. Y a Roycinkar lo veremos. Más PS. Para Bloody. Ya está a tope. Sergito ya está a tope. Para Haru. A tope. Buenísima. Haru de Open PS. Y un poquito para Benson también. Ok. ¿Y Calcio no he comprado? Calcio no he comprado. Se me han olvidado. Ah, tengo 52. Bueno. ¿Y dónde están? Ah, porque ya tenía una unidad en otro bolsillo de antes, ¿verdad? Es correcto estar aquí. Vale. Pues Ana. Full Calcio también. Vámonos. Dime, yo no cifu. Let's go. Un poquito más de este. Un poquito más para este. Perfecto. Para Haru y para Benson ya estaría. Y con esto, chavales, estamos ready. 10 para Benson. ¿El Gyarado Shiny lo puedes capturar? Sí. El Gyarado Shiny, igual que cualquier Pokémon que sea de evento, como el Spiritomb, como el Rotom, todo eso cuenta como extra. Ahora no se puede... O sea, aunque no te quede un Pokémon de ruta, lo puedes capturar. Sin problema. Vale. Y luego Zink. Un poquito de defensita especial. Aunque ya tenga uno. Sí, sí, sí. Puedo hacerlo. Sin problema. ¿Mesaje pone yo? ¿Un mensaje cuando te he puesto tuve conflictes? What the fuck? Solo que él salía antes al otro. ¿Qué cojones? No entiendo. No entiendo qué ha pasado. Uy. Bueno. Mierda. No entiendo por qué sale eso, la verdad. Hierro. Metemos un poquito de defensa aquí. Algo habrá hecho, Ana. ¿Qué has hecho? Traviesa. Ha hecho travesuras y Twitch le ha baneado. Ha hecho travesuras y Twitch le ha baneado. Le ponemos de defensa a Bloody también. Y estamos ready. Porque mote está baneado. ¿La palabra mote está baneado? Pues quítala. Porque total mundo... Total, todo el mundo va a decir yo en lugar de mote. Así que quítalo. Pues nada, chavales. Estamos ready. Planta baja. Let's go. Un momento. Se ve que se me olvidaba una cosa. Planta 5. Premio de Mércoles. Meta 5 de 7. Rayo. Carga. Nah. No me interesa. Al menos de momento. ¿Y Pokémon en las rutas anteriores? No. Si nos toca... Si tenemos suerte y nos toca captura extra en la ruta de... O sea, si nos toca captura extra a completar un de esto, un gimnasio, solamente podemos hacerlo en las rutas colindantes o en las rutas que están al lado de esa ciudad. No puedes ir traquete de la gana. Ha sido un poco putada. Yo vine a poner algo bonito y me baneáis las palabras, cerdo malísima. Ha puesto muchas gracias por el mote tal. Pum. Baneada. Toma por culo. Vámonos. Estamos. Pilloto. Mira cómo mira para atrás, eh. Guapo. A ver. Ana. Rayo. Primer mob. Vuelo segundo. De ese último. Este golpe aéreo con cinta fuerte nos te va a ser choisma. Perfecto. Este va a tener tajo aéreo lo primero. Este va a ser psíquico lo primero, evidentemente. Bueno, somos recuperación. Este somnífero lo primero. Ahí está. Y este rayo. Surf. Derribo rayo confuso. Perfecto. Pues solo falta equipar los objetos y estamos ready. Al gimnasio. Ya no hay más. Ya no hay más, chavales. Vámonos. Pulpix. Nada de nada. Pulpix. Nada de nada. A ver. Vamos a ver objetos. ¿Qué tenemos por aquí? Agua mística. Para la bolsa. Campana concha. Para la bolsa. Semilla milagro. Para la bolsa. Vaya rimolla para que me crezca toda la polla. Para la bolsa. Todo para la bolsa. Los muertos no tendrán objetos equipados, ¿no? No. Vale, ok. Vale. Pues ahora sí que sí. Bueno, luminosa equipada. Cinta fuerte. Nada de nada. Cinta elegida. Bloody. Lupa. Para que no falle el fogofato y tal. Está bien. Tú. Ahora te equipo algo fuerte. Tú. De hecho, la lupa se la puedo poner a este para el somnífero. Pañuelo elegido. Benzan. Yo creo que sí. Eso es cuchara torcida, pero yo creo que va a venir mejor. Sí, pañuelo elegido, por si acaso. Por si acaso. Pañuelo elegido. Perfecto. Sergito. Dar. Te voy a poner una valla rimolla para los puños hielo. Y tú. Te voy a equipar. ¿Qué le puedo equipar a este man? El agua mística. Pues mismo. Agua mística. Agua mística para Haru. Mimamente. Ahora, vámonos. Let's go, chavales. Ahora sí. El equipo está preparado. El equipo está preparado. Ana tiene... 68 por 2. Tiene 136 de ataque físico. Para meter vuelo como un enfermo. O sea, va a pegar como un camión. Vuelo tiene 90. Y golpe aéreo tiene 60 más staff. 90 también. Y este tiene 82 de ataque. Maracinta elegida es un 50% más. Son 123. Son 123. Pega más Pikachu con vuelo que el aerodáctil con golpe aéreo cinta elegida. Flipad. Luego este man con tajo aéreo pega un camión también. Este scarf psíquico tiene que reventar. Este para algún cambio puede venirme bien. Vaya remoya, somnífero tal. Y este también puede estar muy bien. Se viene, chavales. El anterior gimnasio fue... Estrella Castform. Puede ser este gimnasio estrella Pikachu. Flow anime. Cuidado, eh. Mierda. Lo duro. Me la pelas. Ay, no. Por aquí no es. Por aquí. Por aquí nada. Magnemite. La chupas. Lo duro. La chupas. Lo bajamos de la bici para no evitar movidas. Manqui la chupas. Que no quiero gastar ahora. El repelente. Venga, vamos a gastar un repelente. Tira por acá. Tira por acá. Bajamos por aquí. Y estamos ready. Vamos, 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 vamos. Esto sería más fácil si tuviera vuelo, pero vuelo lo consigo justo después de la medalla que quiero pasarme, así que... Eco me llama. Perfecto. Vámonos. ¿Estás flexeando el pica? Sí. Es por el que muera, también. O sea, tus tres hackroms más complicados en orden. Voy a dejar fuera el run and boom porque simplemente quiero olvidarlo de la existencia, ¿vale? No podría decirte un top como tal, pero Radical Red Hardcore estaría ahí. Esmeralda Kaizo estaría ahí y Blanco Kaizo estaría ahí. Yo diría esos. Vámonos. Vale. Chavales. Llegó la hora. Llegó la hora. Se viene al gimnasio. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Se viene... El quinto gimnasio. Let's go. ¡Hala! ¡Prepérense! Vamos a abrir. Con Samuel. No, con Benza. Sigue. Y a tomar por culo. Eso va a ser el líder. Pero para los súbditos... Vamos con un poquito más de calma. No, de hecho va a ser Benza porque pueden tener contador. Sigue para todos. Y a tomar por culo. Vamos para allá, chavales. Entramos en el gimnasio. Ahí está, señor. Tenemos que... Combatir contra este para dejar el hueco. Vámonos. Pusiste Blanco Kaizo por el superblanco y supernegro. Con Zen. Correcto, Jonadex. Vámonos. Karateka Natal. Me saca Machoke. Nivel 31. Dale Benzan. Síquico para todos. Esto va a ser one shot a todos. Monferno. Psíquico para todos. Herkros. Psíquico para todos. Combustion. Es que voy a subir mucho de nivel. Pero... Psíquico para todos. Nivel 35. ¿Está en el level KP? Ya no lo puedo utilizar contra más súbditos. Dale, Samuel. Uf, por los pelos. Vale. Venimos para acá. Reflejo se lo pusiste a alguien. Lo tiene la cazada, pero es tontería porque lo llevo a escala. Y lo llevo para reventar a tomar por culo. ¿Dónde vas? ¿Dónde voy de qué? ¿A quién no se le murió uno en el que ha pasado? Sí, Iker. Si me alquinas no se lo cuenta al lado de la izquierda. Ah, sí. A tomar por culo. A tomar por culo. Este era el fácil que tenía todo súbdito, todo bebés. Y el siguiente es el que tenía de contador que me tocó la polla, ¿verdad? No, pero mira, por aquí ya está. Ahí está. Rueda grande. Ahí está. Claro, claro. Pero tenía que pasar por ahí. O salir de gimnasio y volver a entrar. Pero vamos. Vámonos. A curarse, chavales. Ya tenemos abierto el camino. Ahora sí. Abrimos por acá. ¡Me cago en...! Vamos por ahí. Hacemos que no se duche. Al palo. Vale, chavales. Llegó la hora. Benzan. Todos al 35. Level cap. Todos al 35. Level cap. Es correcto. 35. Level cap. ¿Te imaginas que se lo doy sin querer a Benzan y la lío? Ana al 35. Bloody al 35. Samuel al 35. Voy con mucho cuidado. No la líemos. Claro. El 35. Doble rayo. Pues está rico. Por derribo. Y Sergito al 35. Todos al 35. Todos al 35. Adaptación. No. Chavales. Equipo formado por... Alakazam. Scarf psíquico. Bueno, un ataque especial. Pikachu. Bola luminosa con vuelo, rayo y surf. Bloody nivel 35. Este roto con gota aéreo. Tenemos a Samuel. Choice van con el golpe aéreo. Tenemos a Sergito con la valla rimoya para que crezca toda la molla. Y tenemos a Haru. Nuestro Lanturn para prevenir con el absorbe agua en los surf de el Poliwrath. Estamos preparados. Se viene el combate. Vámonos. Confiemos. Vamos a intentar no morir ninguno, por favor. Aunque ya en este putísimo tramo tenemos una muerte yolísima de un Goldeen Corazote. Mi puta vida. ¿Estás preparado, Alakazam? Vaya, se ha puesto a salpicar de repente. Me la suda. Vamos para allá. ¡Wow! Nevado. ¿Dónde está el agua de la cascada que se precipita violentamente sobre mi cabeza? ¿Has cerrado la compuerta? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento? Vas a ver lo duro que soy. Medito diario y vas a gesta gastada. ¿No ves la relación con los Pokémon? Quizá tenga razón. Está bien. ¡Prepárate para luchar! Chavales. Modo emotes. O sea, modo emotes. Modo épico. Ahí está. Y comenzamos. Se viene. Se viene. Concentración. Líder Aníbal. Abre de Primip. Psíquico. A tomar por culo. ¿Vale? Brelum. Me puede meter Ultra Puño. No me mata. No me lo mete. Perfecto. A tomar por culo. Fuera. Fuera Brelum de una. King Gon-chan. Sustituto. Puño, Fuego, Puño, Hielo, Focus, Punch. Psíquico. Tomar por culo. Subo al 36. 90 DPS. Más 4 de ataque especial. 123 de ataque especial. Paz mental. God esto. God esto, eh. Voy a dar el reflejo. Para cuando le quite la Scarf. Estará muy rico, eh. Poli Rock. Se viene. Sinceramente. Sigo. Psíquico. Creo que one shoteo a todo. Creo que one shoteo a todo. A tomar por culo. One shoteo a todo. One shoteo a todo. Uy, va. Harijama. Este es el que probablemente pueda incluso llegar a aguantar. Me puede meter Fake Out. Cuidado. Me va a meter Fake Out, eh. Me va a meter Fake Out, eh. Voy a meter a Pluvi. Es lo más seguro. Porque luego tiene Terremoto que no me afecta. Cross Chop que es poco eficaz. Remolino. Hijo de puta. No mete Fake Out por la cara. Planto. Tiene Terremoto. Se viene el Terremoto. Me está Bluvi. Ahí está. Tajo aéreo. Tajo aéreo. Tajo aéreo. Más de la mitad. Perfecto. Uy, va. Se me hace como un shoteo. Tajo cruzado. Vale. Un poco oscidado. Vale. Aguantamos de locos. Va a curarlo. Tajo aéreo. Ahí estamos. Tajo aéreo de nuevo. Incluso se hago más damage. Uy. Eso ha sido más damage. Tajo aéreo. Y a tomar por culo. Esto está hecho, eh. Creo que está hecho. Le queda Hitmonlee. Rock Slide, Fake Out, Bones y Haiyan Kick. Cuidado, eh. Rock Slide no me puede tocar mucho la pinga. El problema es que Rock Slide no me puede tocar mucho la pinga. Que soy tipo volador. Se viene el Fake Out o el Rock Slide. Cuidado que este me puede complicar las cosas, eh. Tengo una idea. Tengo una idea. Sergito. Avalancha lo tanqueo. Patas alto, alta, lo tanqueo. Y Fake Out no me quitará mucho. Atraigo el Bones. Sorpresa. ¿Veis? ¡Joder! ¡Qué hostia de sorpresa me he pegado! Me voy a meter Bones. Bote. Le meto al Pikachu. ¿Soy más rápido o meto vuelo? No, porque luego me mete... No me va a meter Bones. Ana, tú puedes. Jugada especial. Jugada de la hostia. ¡Bote! Bueno. Evito su bote. Y volamos. ¡Dale, Pikachu! ¡Dale, Ana! ¡Vamos, Pikachu! ¡GG! ¡Jugadón increíble! ¡GG, chavales! ¡Combatazo! Gimnasio Easy. Y oficialmente... Tenemos... Cero muertes del siguiente tramo. Sumamos solo dos puntos. Tenemos doce. ¡GGs! ¡GG, chavales! Medalla Tormenta. Conseguimos la medalla de Tormenta. Vamos a actualizar el tramo del Discord. Tramo ciclo completo. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Aparcado! ¡Vamos por allá, chavales! ¡GGs, eh! Y MT-01, que es puño certero. ¡Banena el Pikachu! Está roto, eh. Guapísimo el Pikachu, eh. ¡Vámonos! Y me da su teléfono. ¡Eh, tu pende! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se te ha caído el internet! ¡Ja, ja, ja! ¡M-O-02! ¡Tenemos vuelo por aquí! Y me llama Gina. ¿Qué quiere Gina? Mi skip room estamos muy sincronizados, tal y igual. Ok, me la pela. ¡Cállese, señora! ¡Cállese! Y ahora no me da la medicina. No. Bueno, puedo comprar una. Por lo menos me ha pasado esto. Ahora tenemos que hacer lo del faro para que me dé la medicina esta y demás. Así que se viene la ruleta, chavales. Se viene la ruleta. Por favor, algo bueno. Por favor, algo bueno. ¡Se viene! La ruleta. ¿Dice qué? No me lo puedo creer. Un objeto de mierda. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cuíjate. No me queda. No me se me Aaron. No me voy a querer decirlo. No me voy a querer un video story vogal. Pikachu, vuelo. Venimos aquí. Y el siguiente level-up es... Jasmine, nivel 40. Nivel 40. ¡Grande Tarrolleta! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Muchas, muchas gracias por ese pedazo de sub! ¡Gracias por los seis meses de Prime! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? ¡Muchas gracias! Vamos a dejar este momento aquí, que es bastante papel, este igual, vamos a meter Calquilava, que va a ser ya un de esto, este lo dejamos fuera, este Choipan puede venir muy bien. Yo se lo voy a poner vuelo en vez de golpe aéreo. Y creo que ahora mismo tenemos un equipazo con esto, eh. La verdad. Creo que con esto tenemos un equipazo ahora mismo, la verdad. Vamos a evolucionar a este. Caramelitos. Todos al 35. ¿Colmillo y hielo? No, hombre, no. ¿Colmillo y hielo? ¡Qué cojones! ¡Vaya mierdón, Daniel! Todos al 36. ¿Sustituto? No. Martín, nivel 36. Claro, nivel 36. Y Lagos, al 36. ¡Humareda! Porro de fuego. Si me interesa más quemar que otra cosa. ¿Qué tal el gimnasio y lo guardas en la caja? Que muy feo desagradecido. Es que... A ver, entiéndeme, Ana. Quiero cuidarte y que no mueras. Quiero que seas un Pokémon principal para la liga. Estaría muy feo que murieses antes de... ¿Entiendes? Pues mejor con calma las cosas, ¿sabes? Ahí estamos. A ver. Explosión. Ok. Literal, te ha dicho, vas a comer pese hasta que te necesite. Es que depende de cómo lo digas queda muy feo, ¿sabes? Voy a quitarle... No, voy a quitarle... Tengo puño trueno, tal. Lo malo del Tiplosion es que tiene muy poquita cobertura de movimientos, la verdad. Es un poquito malo en ese sentido. Vale, a ver. Tú eres Venu. Te voy a guardar. Metemos la relación. La relación era... Daniel. Tenemos a Haru, tenemos a Samuel, tenemos a Bluey y en vez de Benson tenemos a Martín. Ok. Perfecto. Martín, Bluey, Samuel, Haru, Daniel y Lagos. Estamos Revi. ¡Hostia! Perdón. No quiero subir al 37. Eh... Vale. Y el balazo no poder aprenderlo, yo lo... Agarra a Hombría creo que sí. Pero es especial este hombre. Onda Certera también, ¿verdad? Pues se lo voy a poner. Se cubre del Roca, aunque falle como una escopeta de feria. Voy a quitar la escopeta. Voy a quitar la escopeta. Y que atrae nada, rayo solar. Puede. Podría llevar un equipo de Sol, eh. La verdad. Porque no metes al Swampert, mejor que al Lanturn. No es mala, pero el Lanturn tiene absorbe agua. Que me cubre muy bien a Samuel y a Lagos. defensivamente es mejor el de este pentisca nada bueno, estamos bien así a ver cuchara tocida, nada tenemos el agua mística creo ya estaba equipada, correcto tenemos la semilla milagro nadie metrónomo pues es para lagos la garra rápida para martín la garra afilada para daniel la cámara concha para que vaya curando vale, estamos ready vámonos y la EMT terremoto es verdad, la EMT terremoto la gasté ¿con quién la gasté? ¿o la tengo? no, no la tengo porque la acabo de ver la 26, no la tengo ¿yo la tenía y la he utilizado? o no me acuerdo muy bien creo que no la he utilizado o sea, no la he obtenido no la he obtenido ¿verdad? no, porque la habría utilizado juda pidalla swampert ¿la utilicé swampert? no, excavar no lo he utilizado melones vale pues nada, estamos ready vamos a meter vamos a meter caña con daniel que allí viene ahora el de tipo hielo así que muuucho el de tipo hielo el de tipo acero así que muuucho cuidado venimos aquí pero antes de eso ¿no será mejor el carbón para lagos? también es verdad ¿qué te parece que la mega evolución vuelva dentro de 5 años? por la puta cara aquí está electro está electro déjame en paz gracias hostia ball switch ah no, onda trueno me había hecho mis olis viene bien toda la zona safari con un montón de rockets cuidado ¿cómo? un collar por 15 pokébps es un lazo destino eso ¿qué collar me da? remakes de Kalos hostia claro pero claro no sé si llegarán a salir o sea no sé si en algún momento dejarán de hacer remakes ¿sabéis? bueno chavales empezamos nuevo split nuevo tramo partimos de la base de que podemos obtener 3 puntos por favor vamos a no liarla vamos a cumplir los 3 puntos esta vez rayo hielo nocturl fuera arcana pokemon tipo fuego metemos a haru mordisco metemos surf a tomar por culo vamos a no liarla la lía madre bien objeto de la madre objeto de la madre chavales chavales a por el marinero crowd down se me puede complicar haru martillazo lo absorbo rayo esto es fuera como hay mucho montañero vamos a ir primero de bloody mejor que si tienen lucha le pego con tal y si tienen de agua les meto con cual si me he entendido perfectamente de verdad vámonos a por esta el espíritu free a que hora era a las 12 osea a las 11 perdón rayo a tomar por culo el dodrio y ganamos continuo por ahí a por esta poco vale ayer a las 11 perfecto a fumaril rayo a tomar por culo bien bloody con torneo lamentable si he hecho la torre si 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 he hecho fines de lucha antes que la torre si es que me daba pereza hacer la de faro la verdad ayer estaba con un mal día y dije a tomar por culo y hoy he dicho me apetece abrir con el fin de aseo así luego no voy no voy sufriendo la torre vale pantalla de luz me lo sagrado vamos con rayo buenísima rayo confuso vaya por dios está todo rayo otra vez rica rápido tapo aéreo fuera nido king hay que cambiar cuidado eh daniel doble patada no me lo cobre rayero vale ganamos uy 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 bien estamos en el faro a la de acero wow elegiste a charmanda de los iniciales no elegía vuelvo a su caramelo raro me la pela continuamos como mola esa parte en 3D cuando la jugué en la DS me quedaba cuarto hortel rayo sencillo peliper rayo sencillo ether vamos a meter a haru el primero que no le veremos de más al otro eso siempre fue 3D si suablu rayo a volar starabia rayo hijo de puta fero cuidado golpe aéreo rayo la toma por culo que puerco vamos a tomar el primero eh anju si si lo tengo ya la cojilla la 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 de rayo eso está ya ready vale faro cuidado marinero vamos con blood primero si no quiero sobre levelearlo tío que no quiero que se quede fuera del polito rayo a tomar por culo vale ese es F8 otro marinero este se puede esquivar me cago pillado terrible el volwet lo han actualizado interesante dale Daniel vale macho que me cago en tu vida martín te esquive su puta madre sorpresa emolición a tomar por culo la mama bien más cositas de la mama polvo hay 2 redux buenísima le tengo bastante ganas la verdad perfecto chavales estamos hola buena nos ganas el cuanto por favor ayúdame abro la puerta perfecto y ahora si super poti ahora podemos bajar rápidamente y como tenemos vuelos hacer un momento no tenemos vuelo pero lo vamos a tener golpe golpe a ver fuera coño vuelo y volamos aquí estoy metido helada y todo que guapo vale oh dios mío necesitas una ayuda toma la poción secreta ahora volvemos he venido para acá subo para arriba ascensor buenísima hay que ayudar a fanpi a fanpi no a ampi le damos la poción está curado que bien que contento me voy al gimnasio toma por culo ahora vámonos y ahora bajamos y nos llamará boba ¿verdad? me cae movidas ahí está oh dios mío soy boba vamos abierto en ciudad orquídea vente no sé qué no sé cuánto oh dios mío el Team Rocket ayuda por favor se viene se viene chavales se viene una de las partes más jodidas se viene una de las partes más jodidas del juego no recuerdo si palmeé algún Pokémon aquí creo recordar que sí así que cuidado venimos para acá vámonos se viene entramos ¿vamos cuidado? no hemos cuidado vámonos cuidado eh que la liamos gracias por avisar el chif estoy despistado estoy despistado vámonos sí el mítico trapinche y creo que podemos hacer la misma porque tuvimos un un Zubat y tuvimos un Jiodud así que va a estar relativamente sencillo que salga el trapinche vale vamos a ver hemos mirado que todos tengan vamos a mirar el lago si puedo recordar algo aquí se complicó la FEMPESFAT efectivamente aquí se complicó bastante la FEMPESFAT Bludi nada de nada tú tienes algo Haru nada de nada onda trueno onda trueno no puedo tocar mucho la polla mejor que Rayo Fusco sí, sí, sí control de speed está bien Daniel recuerda algo látigo, refuerzo uy, refuerzo para dobles amigos Martín nada Samuel me interesa algún otro colmillo tío yo creo que no yo creo que no está muy bien así Milagos girobola por la cara que hace tiplosion con girobola en fin sí uno de los verdaderos problemas fue que se me murieron mis fogón de fuego el inicial y el arcanine así que hay que cuidarlos bien vamos a abrir de Martín el primero da bastante seguridad vamos para allá YouTube voy a verla por YouTube porque no coincide el horario no hay problemas y de hecho mejor porque es más es más fácil de ver al final no tienes que verte el directo entero está toda resumidita vámonos se vienen todos los comandos de la Team Rocket let's go Atenea va a ser la primera comandante vamos para allá sobrecha no que tiene el focus cagada cagada buena hostia más de ojo me cago en mis muertos me ha hecho mal de ojo no puedo cambiar Martín me va a meter a ataque a la me cago en mi vida hostias para ataque a la no me mata de uno vendetta aire afilado me cago en mi puta madre primer combate no me lo puedo creer vale aguanto bastante bien incluso un crítico lo aguanto ahora vamos vendetta esto tiene que matarlo esto tiene que matarlo menos mal ay Martín ay Martín vamos a no liarla procede a liarla maitiena ok mierda tío mierda estoy confuso nada más está intimidad cambiamos vale cambiamos cambiamos tenemos doble rayo rugido me cago en la pues nada Samuel todo tuyo abrancha lo fallo comillo digno lo falla estamos en las mismas a tomar no lo mato contoneo me cago en la puta madre cambiamos lagos comillo digno god no te llamas no te llamas tomar por culo cacturne fácil no te llamas fuera digo lo peor que me puedo hacer es sacer punch y tampoco me mata ay mi madre tú ya empezamos ya empezamos no veas no veas cuánto llevo de directo llevo dos horas cuarenta y cinco vámonos pues casi he empezado muy mal casi empiezo muy mal vámonos venga estaba ganándome enemigos por el chat del discord de la serie vámonos pasamos por aquí se viene ay debería tener alguna teca de roca Martín la verdad vamos con Daniel bueno con Samuel venga a lo de a ti dale caña ¿cuáles han sido las capturas de hoy? pues han sido pocas el Pikachu que me han regalado un Chinchou que es un Lando que tengo en el equipo y un Wingull creo y el Shacken que me regalan vale bueno bueno soyban cuidado con Raticate colmillos rayos me cago en mi puta vida y el Carbaña es cierto un Carbaña impulsero muy sereno vale reventamos de una bien Samuel bien Samuel hay que cambiar hay que invocar que obvio no saldrá dímelo pero tiene que ser en el mismo lugar no te preocupes lo tengo clarísimo protección me la peda demolición y Gigi buenísima siguiente pues ejecutivo está dando su merecido vamos por esto esto está petado pero petado cuatro Pokémon Sipaipa vale tiene vuelo ha salido sereno correcto triturar vale voy dirección Safari sí y aquí en el Sacred Ball se vienen cositas complicadas de camino al Safari la verdad vámonos vamos a cambiar el fondo me apetece ¿por qué? porque puedo cambiamos Martín Cornillo de hielo lo aguantamos bien hostia pega sorpresa demolición buenísimo Martín toma por culo cámbelo un ataque de agua me lo reviento pero me voy a meter terremoto con Haru cuidado vamos a continuar con otra munición casi reventamos humaneda me quema tengo agallas no sé si me beneficia porque es peligrosa movimiento sísmico conservar me resiento hay que cambiar si sale el trampiche otra vez de esta manera quiero que me dejes ponerle el M0TXD venga si sale el trappings le pones tu emotivo que tú quieras de quien quieras tienes pensado hacer un bloque con cartas próximamente vamos con vuelo pues tóxicas me la pedo una barbaridad y continuamos ruta 47 nueva ruta hay amiga todo vegana hay que curarse hay que curarse por mucho que me gustaría quedarme quemado con este hay que curarse ahora si que va a ser sorpresa el verde hoja random buenisimo chavales vosotros cuando salieron bueno claro cuando salen los juegos la mayoría no saben ni vivos porque yo soy un polla vieja y me pienso que todo el mundo tiene mi edad que eso es más o que es lo primero que jugasteis rojo fuego o verde hojo quiero saber quien está en mi barco quiero saber quien está en mi barco hay mucho verde hoja hay mucho verde hoja bien hecho yo los jugué los dos engañé a mis padres para que creyeran que eran juegos diferentes me compré los dos para poder hacer intercambios y poder tener los tres iniciales en una misma partida verde hoja chavales verde hoja roger soldado vamos para allá drows y rayhorn cuidado 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 el samuel ahora mismo cuidado me jode mucho tío la mayoría de rocas son roca tierra que esta no puede joder pero bueno vamos a compartir aunque me mete algo de psíquico fue con dos psíquico rayo ah mira que se lo mata meditación me la pela sorpresa a drowsy vámonos vaya hostia le he pedido de ataque lo revienta perfecto liki liki demolición al liki liki de ataque se carga este demolición me follo al liki liki buenísimo swallot y aria 2 corpulencia golpe es furia me la suda psíquico rayo casi se lo cargas lo confunde god y vendetta para el suelo aria 2 confuso se mata psíquico rayo más vendetta a tomar por culo yis martínez god demolición y uvolo lo ha roventado un triata que tú que barbaridad retirada muchas gracias me cura perfecto buenísima chavales vale aquí está baldur de este el baldur's gate esta roca especial del team roca no cede para que ceda tengo que cargarme a estos vale vamos para allá recuerda el level cap del gym lo sé chavales lo sé lo sé se me puede complicar pero es lo que hay vamos con samuel y con haru bueno de hecho vamos con haru directamente let's go a por estos vámonos confío en que ganes este split está complicado tengo tres muertes en tres tramos diferentes es decir tres puntos menos que no puedo recuperar de ninguna manera y el primero es galindo y lleva seis tramos limpios con cero muertes va volando el hijo de puta ahora sí que está muy complicado vale se viene bloom y se viene murkrow bloom me puede meter el gigadrenado me puede joder la vida la verdad vamos con bloody mofa ok psíquico buenísima hombre ganamos experiencia bloody sube de nivel raya murkrow el rotón va a estar jodido que llegue para quien nase esta juego para el audred lo cargo látigo me la suda un sombrío ok no he metido tengo la defensa bajada si meto a daniel no me toca ninguno sí porque este puede tener lanzallamas es que este puto killer es un problema tengo que matarlo de una este killer es un problema gordo sí, 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 yo sé que voy bien el problema es que hay otros que van mejor y no me valen dos quiero ganar entonces tiene que pinchar el otro golpe cuerpo vale, va por él doble equipo me la suda ¿tengo la lupa? correcto pues tajo aéreo a volar nuti tajo aéreo sorpresa vale doble equipo me la suda a volar nivel 39 bloody estamos bien ay bloody amigo mío por favor tengo que quitarte de aquí no te puedo ir pisar más vamos a ir con haru daniel vamos a hacer una cosa sustituto es que que le quito doble rayo me viene un poco de posiniestro no me renta nada voy a continuar así a ver que tenemos por aquí revivir la suda resinspeccionan la ropa se ha gritado se va cueva cantilado nueva ropa a ver os comento la situación en el cliff cave puedes salir gravele golbat pero también puede salir baltoy machoque trappinch y kingler también quagsire y popotas y hasta stilix hay que invocar o a trappinch o a machoque cualquiera de los dos me vale como me toco un baloti de mierda me voy a cagar en la puta por favor que no me toco un baloti el hipopotas no está mal tampoco eso es verdad ¿quién confía? prepárense chavales se vienen las tortugas invocadoras invoquen al trappinch invoquen a trappinch ya gastamos esa bala ya gastamos esa bala amigo ya gastamos esa bala amigo dale initial este bicho se tiene que llamar initial por cierto sorry no sorry la ruta 47 que sale ahora lo abremos y se viene primero uy cuantas cositas aquí ruta 47 nada pero esto no renta mejor en la hierba en la hierba pueden salir cositas vale se viene combate contra petrel atentos ejecutivo petrel abre con raticate hipercolmillo triturar rueda fuego superfan pues te abro de martín y te reviento básicamente vas para allá no quiero ver nada se viene no arruinarás nuestros planes soy un ejecutivo del team rocket a diferencia de protón no me vencerás tan fácilmente vamos a por petrel se viene chavales ejecutivo petrel raticate tiene entusiasmo cuidado demolición superdiente lo falla god el entusiasmo ha hecho su efecto a tomar por culo raticate no me hacía falta hacer sorpresa ni nada no tenía vámonos gol mucho cuidado hipnosis superfan ataque al ipoison fan vale cambiamos ataque al ipoison fan y los aguanto con samuel hipnosis si me duermo pues es lo que hay y superfan me quita la vida a todos así que da igual hipnosis me duerme voy a despertarme despertar en samuel superfan ¿verdad? ataque al agot avalacha vámonos buenísima de una a tomar por culo vale quedan dos skuntank y whithing subimos de nivel a samuel nivel 37 whithing tiene bomba lodo llamarada trueno y divide dolor este me toca la pinga bomba lodo llamarada y trueno se viene el trueno obelisco se viene el trueno se viene un trueno obelisco y no tengo nadie que lo absorba electromotor chupa la puerco chupa la puerco tajo aéreo retrocedelo mierda vale calma aguantas 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 bien aguantado tajo aéreo y a tomar y a tomar por culo guis buenísima vale y ahora se viene el skuntank tiene doble filo tajo umbrío puya nociva y lanzallamas debería quemarlo pero puedo fallar y me mataría que me va a meter puya nociva probablemente ¿verdad? este es jodido este es jodido Martín puya nociva tanqueamos tanqueamos bien tanqueamos god y me envenena vale le puedo hacer mucho daño con las agallas pero me puede hacer un ostión y reventarme pero creo que el ataque que me ha hecho es el más fuerte que me puede hacer son 120 y es físico sí es lo más fuerte que me puede hacer y no me mata ni con el veneno así que demolición aguantas aguantas me hagas crítico no me lo puedo creer esto es injustísimo tío de verdad esto es injustísimo es que es que así es imposible prever las muerdas tío es que haga lo que haga si me quieren meter un crítico con un 6% me lo meten en los turnos clave y a tomar por culo y como coño lo hago como cojones lo hago ay no es que tienes que prever que te pueden meter el crítico vale que hago cambio a haru no mato de una de dos tres golpes me mata y me puede meter el crítico igual 6% sería mejor ir con sorpresa vale hago sorpresa gano un turno y que luego más rápido estamos en la misma situación le habría quitado la mitad de la vida un poco menos estaríamos en la misma situación pero él con un 30% 40% menos de vida la misma situación que no puedo hacer nada más no puedo hacer nada más si me quieren meter crítico yolo por la puta cara sin alto porcentaje de crítico es que cuchillada no sé qué es que ha metido fuego con energía que no que no a tomar por culo otro crítico pues nada otra muerte más evidentemente entramos separados para que cuando sume sume 2 y tenga 14 puntos de 18 es surrealista tío es surrealista tío es que contra esto no puedo hacer nada me toca muchísimo la polla contra esto no puedo hacer absolutamente nada esta humbrío esto sí tiene alto chance de crítico vuelo tiene 95 de precisión ¿me la voy a jugar a fallar vuelo y que me mata de un golpe? no no como un oscuro subiendo tierra caparazón tier ese en este puto juego de mierda tío la cantidad de críticos que mete los NPC no tiene ningún sentido tío era esto tras el sorpresa vamos a ver si yo meto sorpresa vale y cambio a este y me mete puya nociva crítico también me mata el diflosión de una o no lo entendéis que si me mete crítico yo lo del ataque más fuerte que tiene y que además puede envenenar no puedo hacer nada o sea lo único que podría haber hecho es llevar a otro equipo punto una vez que la decisión está tomada del equipo que llevo que llevo no tenía nada más que hacer literal no había otra cosa que hacer mt06 tóxico como 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 estoy yo ahora mismo intoxicado estoy a tomar por culo martín de nuevo pues nada encima martín 120 de ps base no había nadie que lo aguantase mejor que él pues nada a tomar por culo la única manera de haberse podido olvidar era llegar a un Pokémon como Gliscor por ejemplo primero eso no lo puedo prever y segundo vale aunque llevo al Gliscor estamos hablando de una situación en la que me hacen un golpe neutro crítico de una al Gliscor me viene por ejemplo el Wizzing y me mete llamarada crítico y Gliscor está muerto o sea cualquier bicho tiene sus debilidades un golpe crítico yolísimo me mata todo es que me mata todo o sea ¿cómo lo hago? la única opción sería tener un bicho que tenga espora y literalmente hacer todos los combates del bloque exactamente iguales turno 1 dormir turno 2 cambiar turno 3 chetar turno 4 swipear y hacer todos los combates iguales de todo el bloque es la única manera de evitar que te meta un crítico yolo a tomar por culo a quien metemos pues sinceramente voy a meter al New King es que a ver claro vamos a ver combates que se vienen se vienen la ejecutiva Atenea con un árbol que intimidero con terremoto xd un jinx con ventisca y psíquico xd y honchcrow y va el plum con lo cual no es buena idea ¿cómo ha salido Inithial? ignorante y firme bueno bueno pues no está mal vamos a ver llevo este scarf este scarf fijera x puede venir muy bien a ver necesitas algo de tierra ya lo sé a ver sandas tiene algún esto cambiado no terremoto 65 olvido vamos a ver que podemos llevar este al jinx se lo fulmina en un lanzallamas no hay problema el honchcrow es un problema porque tiene brave y dark horse tendría que meter a este para contearse y meter una valla cídera para recibir la primera host y curarme meto al torterra el torterra terremoto con tea al arbok pero no del todo porque me intimida voy a meter a la kazan a la kazan se carga al arbok y se carga al bale plum cuando venga el honchcrow cambio a haru y de rayo me lo cargo y demás y el jinx con el deflosion si si chaval si si chaval si me damos la kazan épico el torterra viene bien porque tiene planta también ya si si no está mal en general no está mal pero aquí en quito daniel no está mal tampoco hay muchísimo ataque especial tiene más ataque especial el glasem que el de la kazan flipas a ver garra rápida al al glasem por si acaso cinta fuerte nada este choice van todo lo más especial solo tengo uno físico vámonos vámonos chavales a continuar voy a tocar la polla esto aumenta la mierda y hay que concentrarse que estos combates son complicados y hay que concentrarse que estos combates son muy complicados vamos a ver pero seguimos por aquí subimos y se viene combate doble vamos allá daniel primero vámonos pude ser bigota no me esperaba que fuese a llegar tan prontito vamos a por los abusones vámonos a ver roque soldado snobber y yoillo y hundor vale uuuh nevada snobber me habría venido bien tengo mantonibio bien hidropulso hundor es un hundor pero como decida meterme llamarada por la putísima cara estamos jodidos si cambio a este el otro momento no hace que de planta hay que meterlo se mueve pero como me mete algo de hielo estoy jodido meto lagos canto helado ok va por el dribbling hostia terrible mete vuelo hundor finta vale vamos a hacerte la hundor fallaré por supuesto que si verdad claro que lo fallo por supuesto que lo fallo vale vibraba a ver finta esto no te cae de tierra eso se vuelve finta fallan avalancha a los dos me cargo al hundor y así el vibraba cae con el vuelo vale finta vale pega a él estupendo granizo se carga el dribbling méteme algo mejor pharaoh blissey y persian avalancha vale pegamos a los dos buenísima ya toma pues vale joya de luz xd no estará chetado por la cara en este puto hack rom era la que especial y me trae un crítico por lo que sea vale me puede meter crítico tengo que cambiar que puedo fallar joya de luz haru ahí está tanqueamos bien rayo y el oblissey va a ser el granizo rayo y a tomar por culo que queda gligar surf cuchillada ok surf y a tomar por culo guille jureme señor gracias bueno señora mi mama mi mama me ha comprado ya tres cosas hay que recuperarlas vale y aquí creo que hay algún objeto ah pero no puedo amigo está bajo de todo bueno se ven otro más daniel dos pa ti let's go porque no aumenta la velocidad de emulación porque no sé prefiero la velocidad normal cuando son momentos de concentración y si quiero meter el tubo ya lo meto yo vámonos timbroker soldado seis pokémones cuidado electro de nocturl bueno 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 soy tipo roca aguantaré la explosión en caso de que decida meterlo llega a meterme rayo al lado de samuel y me pega un tiro en la polla hostia lo aguantaré el nísel y el nocturl también porque es explosión sí o sea autodestrucción no explosión puño hielo vale bien buen cambio hecho aquí 138 samuel venomoth magneton se viene un foco resplandor terrible vamos con lagos persecución ya podría haber metido otra cosa ah es psíquico vale no estaba los doces pinto haciado vale se lo carga menos mal que no se sube todo chispa me para ahí arcanine vale lanza llamas chico rayo me pega a mi me lastro y me confo de verdad de verdad de verdad de verdad chispa parálisis psico rayo confusión de verdad de verdad y focus menos mal menos mal hay que cambiar nivel 38 lagos mistribus graveler puede medir avalancha terremoto o autodestrucción adivina quien tiene más defensa bloody o daniel 95 89 pues bloody una probabilidad entre 3 de que meta algo de roca maldeo menos mal que cambia terremoto menos mal menos mal menos mal lo revienta tú ninjas fuego no lo falles por favor no lo falles por favor bloody por favor vamos joder menos mal una polla pedrada vale cambiamos con mucho débil la roca jaro genera x casi lo mata desarrolla su puto madre vale fuere madre mía madre mía se viene atenea se viene atenea abre de árbol que intimidero momento venza que voy a subir de nivel por cierto al 39 y me la suda tiene 101 de velocidad va a ser más rápido 100% que un bailblue y que un arbok mira si es siniestro hostia claro espérate mirad aquí no me pone que es siniestro pero quiero recordar que en este hack romar bosque es veneno siniestro hostia puta arbok aquí es veneno puro seguro es que he jugado a muchos hackrons tío si hay dudas ve por lo seguro es que no tengo nada seguro tiene seed bomb crunch gunshot y earthquake míralo en los documentos también es cierto poison tail tiene más ataque y más velocidad 86 de base esto de que le sube la velocidad me toca la pinga 86 de velocidad base agáfame 110 120 no es más rápido que yo ni de coña aunque tenga 10% menos por la naturaleza mala ni de coña ni de puta coña es más rápido que yo y además que le he metido carburantes como un hijo de puta olvídate ni de coña y el pipe boom igual le quito el pañuelo elegido y se lo voy a poner a este vale venzan dar vaya drási fantasma no tengo alguna vaya siniestro aquí habías veneno eléctrico fuego hielo volador no clarillo me hacen algún ataque siniestro este no va a poder este puede que sí pero no va a cambiar igual nada este le voy a poner la cuchara torcida y este que no va a entrar tampoco al gimnasio el daniel lo que sube al 39 tierra viva god daniel god daniel y lo puso fuera tierra viva daniel es muy buena que buena es esta y al 39 este no va a entrar al gimnasio de acero evidentemente guardamos partida un mate contra tenia con la plume me la sudo el gimnasio está al 40 lo sé es que todavía quedan con mates se viene combate combate atenea vámonos alto ahí me parece que te has pasado de la raya prepárate con tu vida vámonos se viene ejecutiva atenea no es siniestro en la guía pone que es veneno menos mal a tomar por el culo a tomar por el culo hazle gran ojo el gran ojo del culo vale fuera se viene se viene el pulso ombrío belisco pulso ombrío break bill swagger y ese win tengo 73 de fs especial 153 de vida aguantame con un hard hijo de puta pájaro osado de uno tanqueo bien tanqueo bien rayo es más rápido el contorno me cago en tu vida verás verás tú pégale 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 bien jaru bien uff vale yo creo que lo mata vamos crítico bueno esto da igual creo si no me la pela ya me tocaba algo de suerte joder primer crítico en un milenio que me sirve vámonos va el plum se viene la teca de planta 200% lagos como me haga bomba lodo yolo cierro el juego lanza pelero vale se quedan cerrado se quedan cerrado como pega hijo de puta aguanto hasta un crítico lanza llamas soy más rápido toma por culo vale que más puede ser más rápido bello psíquico crítico me mata analicemos situación un psíquico crítico yolo me mata pero que puedo hacer absolutamente nada cambiar a benzan y jugármela que bola sombra mate de una cosa que dudo danza llamas soy más rápido he explicado o sea yo ya lo pienso todo madre mía vámonos chavales bueno eh tiene dejado caer algo puya nociva eso está rico puya nociva está rico vámonos chavales no me ha curado nadie ahora cuidado 148 esto no va a rotar vamos a capturar vamos a capturar a ver que sale espérate de día o de noche de día sale farfetch'd tangela diglet gloom ah ya me acuerdo me salió un diglet de polla aquí whipping bell girafari kecleon chance y absotropius y de noche sale lo mismo pero en lugar de farfetch'd sale hundur verás de todo esto veréis como me sale esto de noche mejor porque la única diferencia es que se uno hundur en vez de farfetch'd y prefiero farfetch'd porque puedo conseguir el palo hablando con la tía de ciudad rigal y aquí está busteado en este hack rom verás Pokémon derrota llevo dos loques seguidos comiéndome con un 10% cada vez un puto diglet en esta ruta dos loques seguidos ¿quién quiere ser un diglet? Luis Limo se va a llamar Limo ahí lo tienes segundo de ruta hasta la punta de la polla entrada safari aquí me curaban o había que decir oh dios mío el team rocket jaja estoy de la bienvenida pero está aquí este vamos fuera y vamos a hacerlo bien estupendo vale entonces no me curas no me curas pero tengo PC tengo PC puedo hacer la del PC para no volver para no volver para no tener que volar perfecto se merece que lo ponga Berfad se merece se merece se merece se merece bastante vale vamos a ver chavales empezamos con los hijos de puta archer crush cloud close combat detección X Season, Gyarados Intimidador, Dragon Dance, Bote, Ice Fang, Waterfall, Gundum Intimidador también, Fire Blast, Thunder Fang, Will Wisp, Finta. Y es doble. Me vais a acompañar en esta maravillosa aventura. Atentos. Me vais a acompañar en esta maravillosa aventura. Vamos a intentar pillar el Pokémon de la ruta. Gallego, tú puedes paralizar, ¿verdad? Pues vamos para allá. Let's go. Pokémon. Bueno, espérate, a ver qué puede salir por aquí. Por la noche sale Hundur, Tangela, Diglett, Gloom, Whipping Bell, Jirafari, Kecleon, Chansey, Absol y Tropius. Hay una variedad bastante grande de bichos, así que vamos a intentar pillar alguna buena cosa. A ver qué me sale. Vamos para allá. Pokémon de la ruta. Es un Diglett. Vas a ser bastante modesto, ¿verdad? O malo un ataque. No hace falta que sea modesto. Pokémon Hands Topo. Venga, Diglett, bienvenido al equipo. A ver qué objeto es este. Pepita. Dinero gratis. Vamos a tirar para arriba. Y llegamos a la entrada Safari que está de... Ahora ya. Estamos listos. No puedo perder más Pokémon, por favor. Ejecutivo Atlas. Zangus y Cypher. Joder, chaval. Excavamos a Zangus a bocajarro. O sea, está programado para que te quedes solo. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Espérate que me quedo solo. Crítico. Espérate que me quedo solo. Dejo otro a uno, ¿eh? Rip up, Sol. Que aquí no, Sol tiene... Picadura. Con experto. Dos críticos, tío. De verdad. De verdad. De verdad, tío. De verdad. Doble crítico. ¡Es más rápido, Zangus, que Lucario! ¡Le mete a bocajarro! Turno dos. Y ya se ha quitado a dos Pokémon del compañero, que tiene tres. Menos mal que lo aguanta. Cárgatelo, por favor. Cárgatelo. Te lo pido, por favor. Picadura. Lo falla. Menos mal. Esfera Aural. Cargat... No, si se lo carga no le meto a excavar a nadie. Porque Cy... ¿Qué es esta barbaridad? ¿Quién es más peligroso aquí? El problema es si abro de Aerodáctil metiendo Avalancha, luego entra el puto Guiarrado, si me va a meter... Vale, pero puedo cambiar al Lanturn para absorber el Cascada. O con Gallego puedo meter Chispazo y reventar a los dos, de hecho. Joder, es que excavar no le vale a nadie. Voy a meter el Bostezo a Guiarrados. Cuchillada. A tomar por culo Lucario. Cascadorro. ¡Guanta, guanta, guanta, guanta! Puede tener... Cuchillada bien. Cargatelo ahora. 100%. Necesito algo eléctrico. Necesito al Lanturn eléctrico. Guiarrados, vale. Maguail. Focus al Maguail. ¡Garra rápida! Gallego. Necesito que me salves de esta. ¡Vamos! ¿Metemos rayo? Buenísima hostia. Guiarrados sigue dormido. Úrsar encuchillada. Mátalo, por favor. Poco eficaz. No lo mata. No lo mata. Triturar. Pela pegarle. ¡Doble KO! Vale, tiene gran bull. Tiene tres intimidadores. Menos mal que llevo más de la mitad del equipo especial. Tiene tres intimidadores. Vale. Hostias. Doble intimidación. Me voy a quedar solo, tío. Onda Trueno al Gundum. Llamarada. Hijo de perra. Va por él. Menos mal. Menos mal. Vale. Ursain fuera. Creo que es el último de él. Me quedo solo. Onda Trueno. Paralizado. Llegó tu momento. Si no se paraliza el Gundum y me... Iba con un shaker. Golpecabeza. Más llamación. Con atracción. Sigue enamorado. ¿Enamorado? Hostia puta lo que pega. Maradona. Mira lo que pega. ¿La cuánto pega? ¿La cuánto pegas? Hostia. 255 de defensa especial de base. Puta lo que pega. Hostia puta lo que pega. Tera chin. Joder, lo que pega. Es que pega una... Es que ¿qué hago aquí, tío? Pero recién... Confío. ¡Vamos! Y avalancha doblegao. Pues qué suerte tuve. Se vienen cositas, chavales. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Abre de Zangus. Y Scyther. Samuel Avalanche. Y que no falle. Me voy a subir un nivel. ¿Quién no va a entrar al gimnasio? Haru no lo sé, pero el 3 de 8 te subo. Los objetos están bien, sí. No me falle esa avalancha, ¿eh? No me falle esa avalancha, ¿eh? Le puedo poner la lupa. Pero quitaré menos. Aunque al Scyther lo mato igualmente, porque es un x4. Lo que me interesa es pegar sí o sí. A ver si suerte retrocede. Te voy a dar la lupa. Y te voy a quitar la cita. Y a Bluey. ¿Qué le puedo poner? Una cidra. No, 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 no. Tío. No, no. Lo que voy a poner. No, no. No, no. No sé, no. Se viene. Se ha caldo y me voy a comer tierra. Tengo tierra viva con Daniel y soy escarpo. Lleva dos eléctricos, lo sé Pero no tienen nada de tierra ellos Kingdom Hearts 4 Eso es lo que diría si hubiesen dicho algo Yo ya ni me emociono En fin, chavales Vas para adelante Estamos ready Se viene Concentración máxima Zangus y Scyther Avalanche Tengo la lupa equipada 99% de precisión Retrocede a Zangus, anda A Scyther debería reventarlo de una Vale, one shot No retrocede A Bocajaro Se lo pega él Descanse en Paz Absol Uno menos Lukari Mawai Mawai me va a meter un cabezón de hierro terrible Tengo que cambiar Puedo meter a Bloody Por si se carga con fuerza Con la onda certera esta Con el esfero oral Y mete a Gyarados Mete a Bloody ya Directamente Lo va a aguantar En mi anterior lo que lo aguanto con un PS En este Bien, lo aguanta ¿Vale? Esfero oral Ah, por quién más God God Fuera Zangus No creo que entre Yolo ahora Me trae al 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 Hundum Cabeza de hierro Míralo Vale Hundum Ahí está Me intimida Me da igual Pantalla luz Hundum llamarada No lo falla Se carga al lugar Queda Ursaring Finta Lo aguantamos Ursaring Voy a ver si puedo meterle fuego Fatu Para inutilizar al Mawai Poder centrarme en el lado derecho Vamos Fuego Fatu Falla Cuchillada Bien, Ursaring Gracias, Pep ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la raid, tío Bienvenido, chavales Estamos justo frente a la zona safari Contra el combate doble este Sufriendo con hijos de puta Rayo ¿Vale? ¿Vale? Nivel 40, Bluey Estoy al palo de no poder utilizarlo, eh Ya no puedo subir ni un nivel más ¡Hola! ¡Qué hostia! Pegado el Ursaring Más la que va a durar el siguiente turn No va a morir, eh Vale, tengo que cambiarlo, eh Un cascada del hierro donde mata Por si viene una cascada ahora Que es lo más probable Porque no me va a meter Me pueden meter Ice Fang En cualquier caso Meta lo que meta Haru lo aguanta Y si me mete cascada Lo absorbo Bote Me parece perfecto Porque soy más lento que tú Maguel muere Cuando me meta el bote Le meto Rayo Y está fuera Y ya nos quedamos dos contra uno Granbull Intimida A mí me da igual En el Ursaring no pasa nada Rayo guiar a dos ¡Vamos! Intenta dejarme solo, eh Rayo A tomar por culo Vámonos Vale, fuera guiar a dos Va, 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 va Lengüetazo Me la sudo una barbaridad Alud Ya está Lo tenemos, chavales Rayo Y allí Uf, casi lo mato Espéritico Ganamos a Valdas Uf El sufrimiento ha sido real Bienvenidos, chavales ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos Quitamos el mundo épico ¡Ay, madre mía! Bienvenidos a Fempesfans Hola, soy Lufia Y estás viendo Pokémon Fempesfans Flateada ¿Va? Mañana me toca eso a mí Pues, ¿cómo voy a... ¿Cómo he sufrido, tío? Me han matado un Pokémon YOLO Y no podía hacer absolutamente nada Para evitarlo Porque ha dicho Vamos a meter un crítico Y de hecho Antes de hacer lanzar Yo el ataque he dicho Si me mete crítico Me mata Es un ataque que no tiene Alto chance de crítico Ni nada, de nada Pero digo Si me mete crítico Me mata No tengo ningún cambio seguro La jugada es esta 6% Efectivamente Odio este juego No puedo más Cuatro muertes Una en cada tramo No puedo más Hasta la punta del cipote Madre, gracias Vale, una cosa importante Ver, ya que estás aquí Aquí La zona Safari En nueva ruta La cuestión es Te obliga por historia A capturar un Geodude Que yo ya tengo capturado Pero no me permite entregarlo Tengo que entregar uno De la zona Safari Para poder habilitar La zona Safari Entonces ¿Se puede capturar Para entregarlo Luego liberarlo Y hacer la captura De ruta En la zona Safari? Es mi pregunta No sé si se entiende Para poder habilitar La zona Safari Tienes que hacer Una prueba de aptitud Y te obligan A capturar un Geodude De la zona Safari Y entregárselo Lo suyo sería Entregarlo Para habilitarla Y entonces Hacer la captura de ruta Además ya tengo un Geodude O sea que ni siquiera Tienes que capturar un Geodude Pues tengo que hacerlo Creo que Pep Me ha hecho la reina Y se ha tirado A ver Arroba general Vamos a ver Arroba moderadores Arroba pep Arroba curo Y arroba mis muertos Ah mira esta es ahí La zona Safari Te obliga A capturar Un Geodude Para habilitarla Ya tengo uno Puedo Capturar Capturarlo Para habilitar La zona Safari Liberarlo Y ya hacer La captura de ruta En la zona Safari Creo que puedes pasar El Geodude No Creo que no Porque el esto Si mira Verá Dino Pues adelante Si atrapalo Busca otro Perfecto Autorizado quedo Magnetón Por la puta cara Hostia pero sale A ver Si lo capturo Me permite Capturarlo O me dice No este no es el que buscaba Y me jodo Que no está malo O sea Magnetón está guay Quiero decirte Por mi mejor Pero claro No lo sabía La prueba Si no lo consigo Hago lo del Geodude O sea Si me lo echa Para atrás Por la cara Hago lo del Geodude Pero no creo Verás tú Me observa Atentamente Verás tú Verás tú Que encima no lo capturo Verás tú Que encima no lo capturo Deja Veás c wprowad C 하면서 Verás tú O O Hola, señora. ¿Usted me da algo? ¿Usted me da algo, niño? ¿Usted me da algo, caballero? ¿Usted me da algo? 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 El niño está borracho. ¿Qué te puedo comprar? Espera. Literalmente lo mismo que en el anterior. ¿Qué te puedo comprar? Bien, bien. 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 Estoy cansado, jefe. Sí, sí, por abajo podía Susfear, lo que no podía es hacer trepar rocas Ni cascada Entonces por esa zona todavía no hay nada No hay nada que ver Me falta la ruta 47 Que necesito trepar rocas y cascada para hacerla bien Porque si no me toca capturar un pocabón De agua de mierda Que tengo ya 50.000 La ruta 47 salen Mira, no accesible sin cascada Sale Mealtank, Whipping Bell, Raticate Swellow, Farfetch'd, Venomoth Si no es un Wingull, Seal o Esfil A ver, Esfil está guay Pero no me ha salido, es un 10% Ideal por Hercross Pues me renta a esperarme La ruta, acordaos Ruta 47 está guardada Ay, qué maravilla chavales Ay, qué maravilla Pues nada Guardamos partida Y por hoy ya está Mañana directamente arrancamos Creando un equipo contra el gimnasio de acero Haciendo gimnasio de acero Y volviendo a comenzar un nuevo tramo A ver cuántas muertes Otra vez una muerte por tramo, ¿verdad? Para tener el mínimo de puntos con el mínimo de muertes Para hacerlo óptimo Perfecto, estupendo, maravilloso Al fin Guapos Gracias un día más por haberme acompañado Me voy tilted Para variar Y vamos a hacer una raid Nos vemos en el siguiente, chavales Un abrazo muy grande Os dejo con... ¿Quién está? Está Rayy Con Rayy World Lo dejo con Rayy World Mañana más, guapos Muchas gracias a todos por haber estado un día más Y perdonad mis ánimos Que ya sabéis que hoy estaba un poquito de la zona Guapos Gracias por todo Y nos vemos mañana Un abrazo muy grande Hasta luego Pero cállese señora Madre mía El State of Play la chupa Adiós Adiós